Saludamos a quienes están de manera remota. Hace unos minuticos aquí ya nos habíamos saludado, dándonos unos buenos días en una fría mañana bogotana. Pero bueno, entonces, gracias Camilo por la observación. A veces uno se distrae, como fue mi caso, de no percatarme de ello. Entonces esperamos que efectivamente de maneras remotas se nos escuche y estaremos atentos a que se nos escuche a lo largo de la jornada. A lo que venimos, colegas, al grano. Yo le pediría a Magdalena y a Jaime. Con los buenos días a todas y todos, profe. Todavía no hay conexión en YouTube, todavía no lo hay. Por acá nos dicen que todavía no se está transmitiendo. Sí, vale. Entonces, le pediría a Jaime y a Magdalena que a todos los oyentes de manera particular a mí. Ya voy a entrar a nuestra matriz para tener claro a qué línea debemos ir nosotros. Ustedes tienen todas nuestras respuestas, observaciones, ¿no? Entonces... Muy buenos días para todos, profe. Solamente, Luisito, doy respuesta a lo que el profesor estaba preguntando. Efectivamente, la sesión del miércoles, cerrando la sesión, se envió al correo las respuestas correspondientes a los artículos que componen los ejes 5, 6 y los 3 que estaban pendientes de 7. O no pendientes porque fueron tratados en la última parte de la sesión del eje 7. Y se dio un alcance aclarando que en el correo que se envió había colado ahí un artículo 21 o dos veces, que era un artículo que correspondía a los acuerdos ya ratificados. Entonces, la organización tiene en sus correos los artículos, las respuestas proyectadas por la universidad para esos artículos. Bueno, buenos días a todos. Profe, en la sesión pasada, pues, estuvimos discutiendo una propuesta de una bolsa que nosotros solicitábamos, pues, la respuesta de la universidad fue no, por lo que siempre se ha aducido, no contar con los recursos. Pero nosotros queremos insistir en esta, porque nosotros seguimos con la propuesta o con la intención de firmar a cuatro años. Y entonces, nosotros, si ustedes observan, este año, digamos, en los aspectos económicos, no se nos, podríamos decir que no se nos dio, porque lo que pasó fue que, digamos, se actualizó a precios, a precios de hoy. Y, como lo decía en la reunión pasada, el compañero Camilo, hay una sentencia de la Corte que incluso dice que hay varias, que cuando lo que se hace es una actualización, o sea, cuando se aplica el IPC y eso lo que hace es, como estamos en una economía inflacionaria como es la nuestra, lo que se hace es actualizar, o sea, corregir lo que ya está desfasado, pero en ningún momento esto implica aumento. Generalmente, para poder hablar de un aumento tiene que ser porque se ve por encima del IPC. Entonces, nosotros podríamos decir de que para esta, reconociendo, o sea, reconociendo que la prórroga de los acuerdos es buena para el sindicato, es buena para los afiliados, que nos mantiene unos recursos, pero no había ningún recurso nuevo. La propuesta es que, si no es posible a partir del 2024 y firmamos a cuatro años, pues entonces se nos dé a partir de esos dos otros años que la universidad, en el caso de nosotros, no estaríamos negociando. Esa es la petición, que se revise, porque si bien nosotros traíamos como diez artículos que todos ellos incluían aspectos económicos y, pues la universidad ha dicho que no, en algunos casos nosotros consideramos que puede ser, que pueden tener la razón, pero yo sí creo que de solitaria que hicieran un esfuerzo y así como nosotros tenemos la voluntad incluso de negociar a más amplio plazo, porque reconocemos que estas negociaciones son un desgaste para todo el mundo y en la medida que podamos tener una estabilidad más larga, porque el problema con esto es que usted en el año de la negociación se lleva un año y cuando termina, pues ya no queda sino un año, que es casi que otra vez la preparación para el pliego, para entrar a negociar al otro año. Entonces, digamos, esa es nuestra solicitud. Yo termino ahí y ya mis compañeros complementarán. Sí, Mónica, por favor. Sí, nuevamente con los buenos días a todas y todos. Resulta que al principio nosotros pensábamos que era, pues que la Universidad Nacional fue la última que empezó la negociación en todas las universidades donde Sintra Unicol tiene presencia y nosotros dijimos, uy, qué desventaja, pero a hoy reconsideramos eso y vemos que es una gran ventaja haber empezado de últimos, una gran ventaja tener a la mano los acuerdos de las otras universidades, donde aparte de ratificar no solo los aspectos económicos sino laborales, políticos, fueron visionarios y ampliaron la cobertura de muchos otros puntos. Es decir, nosotros en la ratificación, sí, ya quién sabe por cuánto tiempo tendremos un monto económico, pero entonces la Universidad Nacional no está reconociendo la negociación como tal, porque no podemos quedarnos solamente en ratificación. Nosotros tenemos que seguir avanzando y tratando de conseguir cosas nuevas para no solo los afiliados sino para los empleados de la Universidad Nacional. Entonces, en esto sí dejamos los últimos puntos, los laborales, económicos y vemos que todo es un no. Empecemos por el de maternidad, que todo es un no, por Dios. En las estadísticas nos pusimos a ver ayer la cantidad de personas o empleados de la universidad que pueden, sí o no, tener hijos, ¿sí? Y es mínimo. Y no nos digan pues que el esfuerzo que estamos pidiendo rebosa las cosas que tiene la universidad, el dinero que tiene la universidad. Y recordemos que no solamente los recursos vienen para bienestar, para docencia, para... nosotros hacemos parte de la universidad. Nosotros hacemos parte de la universidad y por eso fue que a partir de los convenios con la OIT, a partir del TLC, se da la negociación. Y la negociación tiene que ser para mejorar, no para estancar. Y en este momento la negociación en la Universidad Nacional está para nosotros. En este momento estancada, porque nada económico, nada económico se ha aprobado a lo largo de estas 18 sesiones. Nosotros tenemos una propuesta, como lo dijo bien Luis Ángel, que podemos empezar a cerrar esa brecha y demostrarle a todo el país que la Universidad Nacional, a pesar de que empezó tarde su negociación, por todos los inconvenientes que tuvimos, por todas las cosas que hay, y que este sindicato siguió, persistió, y aquí estamos hoy sentados tratando de finalizar una primera etapa que puede ser definitiva, y este no nos llena de tristeza. Y yo creo que podemos hoy mirar la posibilidad de mejorar muchas cosas de nuestro petitorio, en los temas que todavía no hemos tenido ni acuerdo ni desacuerdo. Hay unas contrapropuestas que se las vamos a mandar enseguida y estamos esperando las respuestas de algunos de ustedes. Entonces, esta introducción es para que tengan en cuenta que pese a que empezamos tarde la negociación, nos sirve de ejemplo para mirar las otras universidades, y que la Universidad Nacional no va a ser la universidad que a los petitorios los va a dejar estancados y congelados en el tiempo. Gracias. Bueno, tras escucharlos, les propongo lo siguiente. Abordemos el tema por bloques, así como descubrimos hace unas sesiones, que eran costo eficientes y nos permitían mejores y más productivas conversaciones. Entonces, lo retomamos como por todo lo que era de lo económico, pero entiendo, digamos, la preocupación y el interés súper legítimo de que la universidad reconozca precisamente todo ese esfuerzo que ustedes han venido haciendo en incrementar el número de afiliados y brindarle cada vez más beneficios a sus afiliados, todo eso es más que legítimo, es que es con natural a cualquier actividad, a cualquier actividad, no exclusivamente a la actividad sindical o a la actividad educativa en el caso nuestro, una preocupación de este gobierno de la ampliación de cobertura, por ejemplo, que es, responde un poco como también a la lógica aquí inmersa. En el marco de la autonomía universitaria y en el marco de sus posibilidades, cada universidad va tomando sus propias decisiones, es que somos universidades completamente diversas. No sé quién de ustedes, no fue mi caso, digamos, son de esas cosas que uno dice, uy, lástima, me lo perdí, porque hubiera querido estar allí. Pero la universidad, en el marco de las reflexiones que viene adelantando, pues le fue además una iniciativa que prácticamente y de hoy se programó desde la rectoría, las seis vienen adelantando una serie de conversatorios, de foros, en torno a las reformas de la educación y particularmente lo que nos interesa y que la universidad no ha estado ajena ya desde hace por lo menos, no, no, muchos años. Es que esto tiene muchos años, pero puedo dar fe y testimonio de los últimos cinco años, la reforma en el artículo 86 y 87. No sé, Camilo, usted que es de la sede de Palmira, si participó o si estuvo ahí como auditorio en ese foro, yo desconozco, insisto, me lo perdí, no estuve allí, desconozco todo lo que se dijo, pero intuitivamente yo podría decir que las universidades, el sistema universitario estatal no tenemos claridad del futuro cercano de nuestra financiación pública, las transferencias que el gobierno nacional nos hace. Porque hasta marzo, podríamos decir, el panorama está en marzo cuando respondiendo un poco a las discusiones que se venían dando con este gobierno, pero el anterior ministro de educación, había una claridad más o menos cierta, en el sentido que íbamos por el artículo 86 y 87, eso es una necesidad, todo el mundo lo sabe, lo reconoce, el gobierno legislativo, estudiantes, profesores, todas las comunidades universitarias de nuestras instituciones. El asunto es que se deriva de ahí cómo se operacionaliza eso. Pero posteriormente, y también es un hecho, todos lo sabemos, el ministerio, la ministra Aurora decidió llevar la reforma de los artículos 86 y 87 un poco más allá y comenzó a hablar de la educación no como servicio público, que es como hoy está prestándose como un servicio, no pues servicio público como un servicio, ¿sí? Y considerarlo como un derecho. Y además plantea que es lo que está en discusión en estos días, ella había dicho, el gobierno había dicho que iba a presentar su proyecto estatutario el 7 de septiembre que era ayer, desconozco si así se hizo, en este momento lo desconozco, creería que no, creería que no, pero cualquiera que sea ese proyecto, cualquiera que sea ese proyecto, ¿sí? en el cual uno también pues está de acuerdo, es que cómo no no tener una educación a lo largo de la vida desde el primer momento, ¿sí? hasta después de estar uno graduado por graduado, o sea, cómo no tener uno acceso a la educación, pero es que cualquiera que sea la iniciativa, implica una recomposición de los presupuestos públicos para toda esa cadena de educación, entonces ahí la pregunta es ¿y cómo vamos las universidades públicas ahí en ese reparto? porque es que implica barajar de forma distinta un presupuesto que es escaso y ese sí más o menos lo conocemos, es que ya el proyecto de presupuesto para el año 1924 ya fue erradicado el Congreso y ya está en discusión en el Congreso, el otro todavía no lo sabemos, no lo sabemos, entonces el hecho de haber empezado un poco tarde Mónica también nos permite ver digamos o mirar con algo de prudencia, es que yo quisiera que se entendiera que cada vez que nosotros decimos no se puede no hay recursos no hay disponibilidad de recursos no es un acto de tacañería no Mónica no es un acto de tacañería es un acto de responsabilidad con la sostenibilidad de nuestra institución tenemos que ser prudentes más en momentos como este esto como un contexto de lo que en la consideración de nuestras discusiones a partir de las contrapropuestas de ustedes vamos a tener vamos a tener ¿sí? porque todos lo sabemos si yo me como todo el pastel hoy que mañana no hay pasado mañana no voy a tener el pastel fijo que hoy tengo yo una indigestión que yo a quien sabe cómo y eso nos pasa a todos ¿qué vamos a hacer? así es la vida entonces en momentos como esto de verdad colegas que la prudencia nos llama la prudencia nos llama no es un acto de taquanería y por supuesto por aproximaciones inocesivas y conversaciones como las que hemos tenido ¿sí? sin duda alguna podemos construir conjuntamente ese bienestar pues para todos pero es un paso a paso toca un paso a paso ¿sí? la verdad es que es buena su intervención pero también usted tiene que analizar o la universidad por lo menos debe analizar el panorama que tiene el país en este momento usted ve que o sea la diferencia la diferencia que tenemos nosotros y que gracias a Dios nos tocó vivir a muchos porque creíamos que de pronto no lo podíamos vivir es un panorama completamente diferente de lo que es el manejo el manejo propiamente de los aspectos sociales especialmente de este país es muy diferente y nosotros estamos yendo a una la universidad debe también de entender profesor que la universidad debe entrar a articular también una cantidad de políticas importantes que hay en el país en este momento miremos que la salud la misma reforma a la salud el mismo cambio del manejo de una política de salud de pensión llevó a que llevó a que exactamente cambiaron muchas muchas alternativas del manejo de nuestro servicio de salud de pronto si hubiera otro gobierno diferente de pronto no se había dado lo que se vio ahora de por lo menos darle unas alternativas un ministerio de salud alternativa de empleo a una entidad de salud como es la nuestra de poder seguir a nivel laboral existe un ministerio de trabajo con una dinámica muy diferente de lo que es el manejo laboral en las entidades no solamente públicas sino privadas del país y a nivel de la universidad yo si he estado profesor en las discusiones de lo que es la reforma de la ley 30 y le digo la verdad 100% las discusiones siempre están llevadas en el artículo 80 y 87 de la financiación siempre están llevadas a buscar y entregar el máximo de recursos a las universidades públicas que inclusive ha sido una batalla grande frente a porque este gobierno si mira más primero el caso de la universidad pública como como es gente que realmente es el que debe brindar la educación en primera instancia al país y en segunda instancia junto a la privada sin desconocer que entre una educación superior también de calidad la privada pero mire que ha sido la discusión entonces bajo esa dinámica de lo que es el país en este momento piense usted profesor si esta organización está hablando digamos de aceptar o de cuánto negociar a cuatro años usted me imagina cuánto se ahorraría la sola universidad en dos años de que no haya de que no haya negociación cuánto se va a ahorrar en toda esta cantidad de delegaciones además tú me volví no solamente lo que vale diáticos transporte y todo eso para nosotros desplazarnos igual que ustedes sino cuánto vale nosotros cuánto le valemos nosotros a la universidad cuánto podemos estar en vez de estar aquí sentado en una mesa cuánto vamos a estar allá sentados laburando con la universidad y esa organización que exactamente está pidiendo esos recursos es para entregarle ese mismo recurso a la población de la universidad nacional en primera instancia a sus afiliados claro pero nosotros somos una organización que entregamos mucho bienestar a todo el general de los trabajadores tengo para indicarle que la mayoría de estos aspectos que se firman acá si no se le da la misma proporción a todo el personal administrativo de la universidad nacional nosotros en la sede de Manizales conocemos eventos nunca discriminamos nunca es que este evento del hombre y la mujer trabajadora es única y exclusivamente para la persona afiliada con el no señor es más si debemos que damos algún souvenir nos debemos ir hasta por oficinas entregándoles si es un homenaje a la mujer a la mujer a todos los damos de la universidad si a los trabajadores también inclusive inclusive en muchas instancias hemos dado detalles a personas que están por contrato en la universidad por por órdenes de prestación de tantas personas entonces cuando nosotros hablamos de pedir un recurso como lo decía Luis Ángel ahorita no se puede tomar como es que ustedes miren ustedes les da uno comida y quieren más comida todavía están llenos hasta por acá profesor recuerde muy bien que nosotros le hicimos la sustentación a usted de que los recursos que está dando la universidad nosotros primero que todo la estamos utilizando muy bien y segundo de que ya nuestra población inclusive por lo que representa esos eventos deportivos que nosotros realizamos que volvemos y le repetimos que le estamos sustanando inclusive un gasto que venía una administración anterior de la universidad realizando con los juegos internos y que eran unos juegos muy particulares esta organización que da el gusto de llevar de amplio manizales a ver el gusto de llevar 54 a 60 trabajadores a la zona cafetera es el 25% si casi el 30% de lo que es los empleados de la serie van a ir a una justa deportiva van a tener una recreación se van a integrar con comunidades de 33 universidades del país pero no solamente como universidad sino como regiones y le cuento que la gente toda esa población que va a decir no es que en primera instancia van a decir claro un logro de Sintra Unicón pero en segunda instancia están valorando lo que es ese apoyo de la universidad porque ellos no están representando en una justa de estas a un sindicato en particular están representando a la universidad nacional sede manizales enmarcada en una subdirectiva de una organización si nosotros hacemos X otras actividades créanme que nosotros siempre reseñamos de que esos son logros de una negociación con la universidad entonces en última así saco uno pecho hablando con los compañeros de que uno tuvo ese logro pero realmente lo que se lleva ahí es quién es el que lo está entregando es como cuando uno como hijo sale adelante en la vida pero uno siempre refleja de que tuvo ese papá o esa mamá que le aportó y que fue el que lo sacó entonces así la gente diga uy usted como había así pero la raíz el cimiento donde viene es de ahí arriba entonces por eso de ahí a que yo quiero que nosotros queremos que ustedes hagan ese análisis volviendo al cuento o sea en primer lugar el presupuesto universitario solamente a punto pueden sumar 4, 5, 10, 0 lo que representaría un aporte de esa de esa manito algo que ustedes digamos bueno vamos a hablar segundo que eso se va que eso se puede equilibrar en los gastos lo que representa mi salario un mes su salario un mes negociando acá con una organización más lo que represente más obviamente toda esa cantidad de desplazamiento entonces eso eso llevarlo a peso es una cantidad de plata y si usted lo lleva dos años va a ser más y entonces si eso se logra nosotros lo logramos bajo una negociación importante que tengamos con ustedes eso se lo va a la universidad y además de que vuelvo y reitero es la universidad la que va a quedar bien no necesariamente la organización no lo que se va a descarpecha todos los logros económicos nosotros somos partidarios de que hay logros supremamente mucho más importantes hay logros políticos hay logros de carácter social para la gente de que uno esté hablando a compañeros que estamos logrando esto y a la gente le decimos eso eso es más importante o sea ese reconocimiento que tenga la universidad frente a ese trabajo en muchos otros aspectos es más importante que recibir dos o tres o cuatro pesos pero tampoco nos podemos apartar vuelvo y le reitero de lo que ha sido ese incremento o lo que aparenta ese incremento para nosotros profesor frente a a la vida normal nosotros como dirigentes sindicales y esos compañeros agremiados que buscan beneficios nosotros vemos con beneplácito una compañera de Manizales y le pedí el dato suyo frente al caso de que si ya le llegó un aporte o no la organización y para mí es mucho beneplácito y me dice no estoy estoy en este momento en un curso de inglés que la universidad me llamó a quien sea me parece que eso es supremamente importante o sea me llena más de satisfacción esa respuesta de que es que está aprovechando ese algo que le está dando a la universidad ese curso esa cantidad de cosas que se logran no solamente una negociación sino también bajo una dinámica de la universidad de pensar en desarrollar ese talento humano que otras cosas pero le reitero si no y como le ha indicado necesitamos de que de que la universidad haga una evaluación ahorita decía Luis Ángel y Mónica que hay una cantidad de puntos si usted mirara todo lo que nosotros pedimos de carácter económico mira que es una muy buena cantidad y que ustedes prácticamente no aprobaron ni un solo punto el único punto económico fue el del bono para los niños de hasta 12 años y yo le puedo asegurar usted que eso lo dio la universidad porque hay seres como el caso Bogotá que lo traen como bienestar universitario y que de pronto en algunas sedes como Manizales lo dan muy esporádicamente no es una no es una constante 100% pero lo ha dado entonces que lo que hace la universidad simplemente es es mirar no pues yo lo traía no es difícil incorporarlo y mirarlo bajo un presupuesto normal de dos seres que falten a hacerlo entonces eso no representa pues una cosa pero el resto mire usted no hay nada profesor entonces eso es lo que quería decir y muchas gracias y sí listo a ver Luis Ángel le ofrezco disculpas pero digamos creo que ya nos hemos ambientado todos más o menos en el sentido y el espíritu de nuestros consideraciones desde ambas perspectivas entonces la puerta es que frente a su discurso y todo eso cuando se habla de responsabilidad responsabilidad es equilibrio o sea no es ni esbordarme hacia allá pero tampoco hacia abajo y uno es un ya y no hay equilibrio entonces eso era como mi llamado o sea hay que miremos que yo creo que podemos tomar acciones responsables y esa acción responsable no es diciendo no sino buscando como siempre hemos hablado alternativas y yo creo que también tenemos que cambiar el chi de que muchas veces la negociación se mira como que los recursos que salen en cierta forma fueran como una pérdida y yo creo que esto es una inversión y es una inversión en el ser humano en la gente en los empleados de la universidad y cualquier inversión que se haya para mejorar las condiciones sociales obviamente tiene un gasto si totalmente de acuerdo Luis Ángel pero entonces digamos ya de alguna forma están planteados nuestros considerandos no todos pero si el espíritu de ellos entonces entremos directamente en materia les parece y les pediría que entonces una revisión así muy rápidamente cuáles están pendientes por esos ejes temáticos entiendo que hay una contrapropuesta en algunos de los de ustedes no sé si ya nos fueron remitidos o no eso implica que nos tendremos que también pues mirar pero hagamos las lecturas y ahí entonces nos organizamos para ir a discutirlos si Mónica profe pues sería bueno que también leyeran lo que dicen por youtube el público que está viendo nos dice entonces para qué negociar si no hay futuro entonces no quería quería hacer esa intervención que mire que todo el mundo nos está viendo y está viendo que en la universidad pues negociar ya se negoció en el 2019 dejemos de negociar sólo quería hacer esa acotación entonces vamos a recibir unas respuestas de ustedes de unas contrapropuestas y nosotros le vamos a mandar otras de lo que nos mandaron el día miércoles si donde no entonces hagamos algo vamos vamos a decirles simplemente en lo que ayer este equipo de trabajo hizo y les vamos a leer lo que a mí me gustaría salir listo porque tú tienes el archivo este entonces dadas las contrapropuestas que ustedes nos mandaron que dice el artículo era a partir de la firma del presente acuerdo la administración de la universidad dará información gradual prepensional sí es el artículo 6 del eje 5 educación donde pedimos dará formación gradual prepensional la universidad proporcionará los horarios en jornada laboral para tomar capacitaciones o cursos de formación para los funcionarios que tengan el tiempo semanas cotizadas la edad y que le falte un año para su disfrute pensional con el acompañamiento de la organización sindical y la dirección de bienestar en los siguientes temas desarrollo proyecto de vida emprendimiento y taller de capacitación en finanzas la universidad nos dice en el marco del programa institucional de capacitación las direcciones de personal han venido adelantando capacitaciones dirigidas a todo el personal administrativo relacionadas con manejo de finanzas públicas y proyectos de vida entonces la universidad nos dice a partir de la firma del presente acuerdo del acta final de acuerdos y desacuerdos y en un término no mayor a seis meses la universidad formulará un programa para prepensionados que incluya actividades de capacitación en temas relacionados con desarrollo proyectos de vida emprendimiento taller o capacitación en finanzas entre otros nosotros a este les decimos acuerdo mire nuestra voluntad perdón en el mismo eje el artículo 19 a partir de la firma del acuerdo la administración de la universidad otorgará a los cónyuges de los empleados y trabajadores de la universidad nacional de colombia que ingresen por examen de admisión exención del pago de matrícula como ocurre con los hijos expresados en el artículo 19 del acuerdo 100 de 1961 entonces la universidad nacional nos dice que la exención solicitada ya se encuentra contemplada en el artículo 10 del acuerdo 100 de 1993 por lo cual se realizan ajustes al sistema de matrícula para los estudiantes de pregrado del consejo superior universitario que a su tenor literal indica lo siguiente artículo 10 los hijos y cónyuges del personal pensionado o de la planta de la universidad que comprende trabajadores oficiales empleados públicos y personal académico están exentos del pago de derechos por concepto de matrícula en virtud del vindicado el tema de esta solicitud ya está regulado por la universidad y tienen razón entonces a esto le hicimos acuerdo lo que pasa es que nosotros ahí queríamos incluir algo más pero se nos quedó en el en el escritorio pero entonces ahí acuerdo y ya no más buenos días vale sí exacto muy bien entonces nuestro siguiente en esa misma vía y para ir evacuando la mañana y la jornada aunque esta es la parte que digamos para nosotros no es tan grata pues también procedemos nosotros a a mencionar donde consideramos que no hay punto de de acercamiento o de entendimiento con la comisión de la universidad y pues procedemos a también a leer la respuesta de la universidad y en esa vía a informar cuáles para nosotros van a ser desacuerdos en el eje 5 artículo 20 la petición de Centro Unicol era a partir de la firma del presente acuerdo la administración de la universidad se compromete a la modificación del acuerdo 008 de 2008 del consejo superior universitario artículo 58 literal e la universidad nacional de colombia a partir de la fecha de la firma del presente acuerdo se compromete a modificar el literal e del artículo 58 de forma que se promueva la formación a nivel posgradual del personal administrativo para lo cual se sugiere la siguiente redacción exención de pago en posgrado en cada periodo académico los consejos de sede y o facultad podrán otorgar exenciones totales o parciales del pago de derechos académicos a los estudiantes y casos excepcionales de los administrativos los docentes de planta y los miembros del personal administrativo de la universidad nacional de colombia que cursen estudios en ella estarán exentos del pago de derechos administrativos y académicos parágrafo este beneficio será extensivo a los hijos y cónyuges del personal administrativo la respuesta de la universidad es en la actualidad la universidad cuenta con el descuento de derechos académicos para docentes y administrativos lo que se encuentra en concordancia con la política de profesionalización de la planta administrativa a su vez los derechos académicos de nivel de posgrado constituyen la fuente principal de financiamiento de los programas de posgrado en virtud de ello la universidad no encuentra viable financieramente la propuesta presentada y al respecto nosotros decimos desacuerdo y el desacuerdo básicamente porque no podemos equiparar los salarios de los docentes con los salarios de los empleados entonces es algo que trataremos de llevar a otras instancias lo seguiremos buscando porque no es lo mismo para un profesor que se gana de 20 millones para arriba pagar una maestría o un doctorado que para los administrativos que hoy en día se ganan 4 o 5 millones de pesos no es lo mismo sacar ese valor quitándoselo a su bienestar a su familia aunque es una inversión pero no es tan fácil y es lo que queremos mostrarle a la administración que pese a que nos hacen un descuento en derechos en derechos académicos los derechos administrativos en la universidad son muy caros son costosos claro la educación es de calidad pero tenemos que mirar un poquito más a los trabajadores y darle la oportunidad y más con lo que tanto dicen que prepárese se estudien nos dan el permiso pero hace falta que nos den también un poquito de plata en ese sentido también para que tengamos en cuenta en el momento de que vamos a firmar el acta final de acuerdos y desacuerdos miren la posibilidad de que de una vez se empiece a tramitar la modificación la modificación la modificación del artículo espérame del artículo 28 del artículo 28 del acta de ratificaciones donde está el programa de formación que este vence en el 2025 Jaime Magdalena se lo tenemos muy presente es una manera de los trabajadores también hacer tener acceso a otras universidades haciendo la devolución hasta de un 80% del valor pagado por su buen desempeño académico entonces ese punto es muy importante tenerlo en el momento del acta final de acuerdos y desacuerdos le recuerdo artículo 28 prórroga de la formación listo gracias Camilo gracias Mónica bueno desacuerdo en este artículo un par de comentarios solamente para de contexto de contexto sí definitivamente los docentes tenemos unos salarios superiores a a la mayoría de los de los funcionarios administrativos pero cuando haces referencia a los 20 millones de pesos ese no es ni siquiera el promedio de los salarios de un docente está como por la mitad de eso y un poco menos pero digamos es una una mera apreciación por eso o sea en una planta tan grande hay variaciones y ahí hay de todo pero como mencionaste digamos una cifra estoy diciendo sobre la base del promedio no no es así lo segundo sobre todo de cara al legítimo ejercicio que ustedes van adelantar o no están adelantando de cara a seguir insistiendo es una evidencia es un hecho es un hecho las matrículas de nuestros cursos de posgrado son las más bajas del sistema universitario estatal contrastenlo por ejemplo con la universidad de antioquia contraste la universidad del valle la universidad de carlos contrastenlo como cualquiera nuestras matrículas de posgrado son las más bajas del sistema universitario estatal y en la hora de reconocer la calidad de nuestro del sistema en muchas de nuestras universidades entonces la universidad nacional tiene las matrículas de posgrado más bajas del sistema siendo una de las universidades de más alta acreditación y calidad era como para que lo tuvieran ustedes en cuenta vale en ese mismo orden frente al artículo 22 vamos a enviar una contrapropuesta y con ese entiendo yo cerramos el eje 5 que es relacionado con aspectos de educación relacionado con el eje 6 que es aspectos laborales económicos frente al artículo 4 vamos a enviar una contrapropuesta a la comisión de la universidad y procedo a leer frente al artículo 5 la petición y la respuesta de la universidad artículo 5 a partir de la firma del presente acuerdo de la administración de la universidad entregará un incentivo económico de 30 salarios devengados por el servidor público administrativo que máximo dos años después de haber cumplido los requisitos de pensión opten por recibir este derecho el incentivo no constituirá base salarial ni prestacional parágrafo igualmente este artículo aplicará a los servidores públicos administrativos que a la firma de este acuerdo colectivo tengan dos años o más de haber cumplido los requisitos pensionales para lo cual tendrán máximo un año después de la firma del presente acuerdo para acogerse al mismo al respecto a la universidad responde la universidad no cuenta con recursos presupuestales que permitan atender la presente solicitud por lo tanto sindromicol manifiesta desacuerdo al respecto del punto el 5 y de ahí pasamos sí y de ahí pasamos al artículo 21 el artículo 21 del mismo eje 6 la petición inicial de Sintraunicol es a partir de la firma del presente acuerdo la administración de la universidad otorgará un incentivo por formación técnica profesional y o posgradual al personal administrativo que se gradúe de programas técnicos tecnológicos profesionales y o posgrados especialización maestría o doctorado debidamente acreditados por el ministerio de educación nacional el incentivo será técnicos 3 salarios de vengados tecnología 4 salarios de vengados especialización tecnológica 6 salarios pregrado 8 salarios especialización profesional 10 salarios maestría o especialidad médica 12 salarios doctorado 16 salarios 16 salarios de vengados este reconocimiento no constituirá factor salarial ni prestacional y será pagado el empleado público administrativo a los 15 días hábiles después de la presentación del título respectivo parágrafo 2 la universidad nacional de colombia a los servidores públicos administrativos que presenten su último título académico le será reconocido con las bonificaciones descritas en la tabla anterior la respuesta de la universidad es la universidad no cuenta con recursos presupuestales que permitan atender la presente solicitud en virtud de lo anterior síntronico el manifiesta desacuerdo y respecto al artículo 23 vamos a presentar una contrapropuesta desde el eje 6 y 22 del eje 5 contrapropuesta sí artículo 22 4 y 23 ok entonces que nos tiene la contrapropuesta perfecto falta una contrapropuesta de ustedes a una petición nuestra entonces sería bueno que mientras ustedes analizan estos puntos nosotros analicemos para que seamos más proactivos no profesor estamos esperando una contrapropuesta esta de ustedes entonces para que ustedes vayan a analizar estas que nosotros les mandamos envíenos ustedes también la que tenemos pendiente ok aquí Gracias. 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 Para esto, la universidad hizo una contrapropuesta y la organización nuevamente remitió una nueva contrapropuesta, a lo cual la universidad ajusta ajusta la propuesta en el siguiente sentido, la universidad nacional ha venido adelantando capacitaciones para todo el personal administrativo en el uso de las herramientas de Google en temáticas como correo electrónico, Google Drive y Google Documents, así como en formación de competencias digitales para fortalecer y facilitar el trabajo administrativo, las cuales están disponibles en las cuales están disponibles en la plataforma en la plataforma YouTube para el acceso libre de los funcionarios. Gracias. 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 Sabemos que las condiciones y compañeros que las condiciones en Medellín en las estaciones agrarias son disímiles porque hay algunas regiones donde por ejemplo el el acceso a la conectividad no depende de la misma universidad sino que depende también del prestador del servicio los cuales sabemos que en su mayoría lo que ofrecen son servicios de conectividad para las residencias rurales donde hay unos internet que son satelitales que son muy limitados para que múltiples equipos puedan conectarse por ejemplo ahora en la estación paisandú ustedes saben que ha habido mucha dificultad de conectividad y por ejemplo logramos suscribir un contrato con UNE para poder mejorar las condiciones y si mal no estoy estamos hablando que el servicio mensual que uno diría para una institución de estas pues es una cifra que se pudiera resolver pero solo para esa estación está alrededor de como de un millón y medio mensuales donde la cantidad de equipos que se conectan pues no son tantos pues es lo que cuesta eso es lo que eso es lo que estoy manifestando o sea las condiciones no son propias también de la universidad sino que la infraestructura que tienen las empresas que prestan esos servicios no permiten poder tener una conectividad como lo tenemos en las estaciones agrarias entonces Luis Ángel planteaba dotar de equipos organizar unas salas nos podemos comprometer acorde a la condición propia de cada estación porque ustedes también saben que en las estaciones agrarias no es que haya espacios con condiciones disponibles por ejemplo para adecuar una sala en paisandú uno diría podría buscar un espacio pero seguramente en otra estación no pueden haber las condiciones entonces adecuaciones o adaptaciones en cada estación acorde a las posibilidades en el tema de los computadores yo creo que lo podemos resolver si se necesita una impresora pues miramos que disponibilidad podamos tener entonces que no sea algo estándar para todas las estaciones sino acorde a las condiciones propias de esa estación podemos suministrar los equipos que se necesitan de acuerdo sí entonces Camilo, Mónica y ahí Patricio gracias profe bueno esta es una realidad que vemos fuera digamos de los campos principales de la universidad sin irnos a la casuística pero también como una situación ejemplarizante en la reserva natural forestal bosque de Yotoco que yo le he mencionado son 560 hectáreas yo creo que la universidad no es un gran esfuerzo desplazar dos de sus funcionarios de mantenimiento para adecuar las conexiones eléctricas porque es que los operarios que deben estar abocados a salvaguardar la biodiversidad de estas áreas a veces tienen que pelar cables porque yo lo he visto desde primera mano para hacer conexiones artesanales si se quiere para que llegue la energía laboratorio entonces cuando nosotros insistimos en garantizar los medios es fundamentalmente a lo que ha dicho Luis Ángel pero también unas cuestiones que digamos ya la humanidad saldó por medio del avance de la tecnología entonces yo reitero que por ejemplo puedan anualmente via anualmente la universidad enviar la universidad en comisión a los mismos funcionarios de las secciones de mantenimiento a echarle un ojo a estas a estas estaciones a estas reservas garantiza que los funcionarios que día a día desarrollan sus funciones en las estaciones y en las reservas pues puedan tener conectividad si bien sujeto a todo lo que ustedes han mencionado eso nosotros lo podemos entender pero hay unas cosas que se caen de su propio peso diría yo entonces este por mencionar un ejemplo también el centro experimental según en la misma sede palmira donde los compañeros a veces y sin ir más lejos los equipos de los equipos de cómputo en algunos laboratorios y centros experimentales son de más de 10 años a veces uno se las ingenia a punta de autodidacta de actualizarlos haciendo más uso de peripecias que de un programa de actualización de equipos de cómputo entonces si eso le pasa a uno en los campos principales yo creo que debe ser similar la cuestión en esas estaciones entonces yo creo que podemos llegar a un acuerdo de garantizar los medios y facilitar el acceso y o sea entendemos que hay una realidad que es superior a la de la universidad pero también hay unas cosas que hoy hoy se caen de su propio peso en estos sitios Gracias Camilo, Mónica Gracias, a ver, las estaciones agrarias, las reservas, los museos, todo esto es misionario esto no se creó para beneficio de X o Y o Z en todas esas partes se va y se hace academia y conocedora de varias estaciones, de todas las de Medellín, de varias a lo largo y ancho del país sé que hay oficinitas reservadas solamente para el profesor que tiene el experimento el proyecto de extensión o de investigación en la reserva forestal, en la granja, etc. entonces si hay para que el docente lo haga, tenga acceso a su internet y todo esto también lo deben proporcional para los trabajadores de allá les va a poner casos concretos salió una convocatoria de encargo por donde nos damos cuenta por el correo los postmaster es que hay esta capacitación, es que hay esto ellos no se dan cuenta ellos no se dan cuenta y es necesario el simple hecho del envío de la colilla de nómina es un deber y casi que una obligación de la institución proporcionarle los medios para que la persona lo pueda bajar lo pueda visualizar aparte del plan que cada uno tenga o pague en su celular donde también lo puede visualizar pero entonces el hecho de que hayan en los sitios lugares destinados solamente para docentes nos da el pie para que también para los trabajadores se dé un lugar no es que la persona va a estar todo el día ahí no, no sino que se tenga un espacio donde ellos puedan consultar las diferentes noticias que emite la universidad que gracias a la rectora ya los postmaster los fines de semana no nos llegan por el derecho a la desconectividad pero sí en el horario laboral normal de todos los empleados de la universidad en un momento dado cada uno puede ir a ver es que yo veo la oficina la de Nick en Medellín queda debajo de mi oficina y allá hay un poco de computadores que seguramente haciéndole ajustes se puede llevar para estos sitios para que las personas tengan acceso y la capacitación en estos espacios se dan en jornada laboral entonces ¿por qué no? el que recoge el leno el que ordeña también tiene derecho a esas capacitaciones también tiene derecho a mirar cómo se hace un drive cómo se hace un formulario cómo se manda un correo entonces eso es parte integral de la capacitación en la universidad nacional y está en el programa anual de capacitaciones el software todas estas cosas entonces ellos son empleados de la universidad y por tanto tienen derecho a la misma capacitación y aparte de lo que ellos hacen la capacitación específica en lo que hacen también hay capacitaciones que son que tienen trazabilidad en todos en todos los cargos de la universidad nacional entonces por eso pedimos que estos funcionarios que trabajan en los museos estaciones agrarias estaciones forestales granjas etcétera un mínimo es que la capacitación no es de todos los días no es de todos los meses es una vez al año y será una horita dos horitas que 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 tendrán ellos de capacitación pero si se va a garantizar que ellos tengan el acceso y estén informados de las diferentes cosas que pasan en la universidad casos concretos su nómina que le llegue su colilla que la puedan ver que la puedan imprimir que puedan enterarse de las noticias que hay de las buenas cosas que hace la universidad de las convocatorias entonces yo creo que es muy justo y es una petición muy acorde que el costo es cero el costo es cero otra cosa lo que cueste la red de internet en cada en cada parte pero las herramientas están la misma capacitación que se le da a las personas que trabajamos en las ciudades también se le puede dar a las diferentes personas porque es el ingreso al mismo y es enseñarle a estas personas cómo ingresamos a una reunión virtual Mónica y colegas tras ay perdóname Patricia sí muy buenos días para todos de acuerdo con lo que estaba comentando Mónica nosotros en el centro agropecuario Marengo también tenemos una situación muy especial y creo que debería ser la estación que mejor tendría que estar en toda la universidad nacional junto con Medellín puesto que son las sedes más grandes que tiene la universidad pero allí en Marengo también se carece de conectividad se cae constantemente la conectividad y la red eléctrica también entonces adicionalmente que nosotros tenemos los medios es mirar que la universidad también nos aporte ampliar la red pero si es más fácil hacer unos convenios interadministrativos con Mosquera con Funza con las alcaldías cercanas a donde está ubicado el centro agropecuario pues sería la mejor opción en este sentido para poder garantizarles no solamente a los compañeros administrativos sino también a la parte docente allí y los compañeros estudiantes porque pues allí se hacen todas las prácticas tanto para las ciencias agrarias la facultad de veterinaria zootecnia ingeniería y las ingenierías entonces allí constantemente en Marengo fácilmente en un día hay 150 personas que no se cuenta con un sitio con un centro de cómputo que sea de utilidad tanto para los estudiantes docentes y administrativos que allí convergen semanalmente sin contar con el personal que rota en las noches de la facultad de la facultad de veterinaria medicina y zootecnia entonces tras de que en Marengo casi todos los equipos que se tienen todos son recolectados de las bajas que se dan aquí en la universidad yo abogo especialmente también porque en algún momento esos equipos pasen de ser de segunda a que sean de primera Marengo se lo merece si patricio a ver entendemos el punto pero centrémonos en la solicitud la solicitud está referida a capacitación en estas zonas y otra cosa es esas debilidades de infraestructura del territorio en donde está la universidad nosotros no podemos como tal llegar a sustituir a la empresa de energía eléctrica de Bogotá para que mejore las condiciones de electricidad de Mosquera en Simpia Mosquera somos un usuario más de esa infraestructura y por supuesto que no hay que dejar de insistir como universidad en que haya mejor conectividad que haya mejor infraestructura mejores vías mejores de todos que si eso pasa en Marengo pues imagínate en otras zonas del territorio nacional centrados en la solicitud de cintronal en la que estamos totalmente de acuerdo en el sentido en que lo sintetizó además Mónica estamos totalmente de acuerdo yo quisiera que volviéramos a escuchar nuestra redacción a esa a ese acuerdo a ese acuerdo de capacitación para estas personas en esas condiciones es que yo creo que frente a lo que se ha dicho digamos todos creemos tener la razón y seguramente es así y hay veces parte de pronto desde nuestros conocimientos y a veces desinformación yo estoy de acuerdo con usted que por ejemplo los lo que depende de externos no hay es difícil por ahora corregirlo pero yo sé que tampoco ustedes conocen es muy difícil porque sus tareas van más allá de pequeñezes hay cosas que incluso no dependen de lo externo lo que decía el compañero hay veces que son no arreglos eléctricos que dependan de externos sino del interior porque incluso así sean empleados de la universidad nacional sean dependencia de la universidad nacional la cultura sigue siendo muy del campo e incluso pues yo chaparreo y soluciono las cosas como pueda y lo que decían eso se hacen injertos que no se deberían de hacer eso porque nosotros incluso hay veces los hemos conocido entonces yo creo que podemos llegar al acuerdo que lo que esté en manos digamos de la universidad de solucionar lo podemos solucionar y para la cual nosotros incluso en compañía de los compañeros de los centros de los diferentes centros pues haremos el requerimiento de las necesidades que se tiene y se miraría bajo esa bajo esa reflexión que nos hace Luis Ángel que hemos tenido yo siento que tenemos acuerdo le voy a pedir a Jaime a Magdalena que leamos nuevamente nuestra propuesta escuchémosla por favor porque es que eso es lo que estamos diciendo exactamente eso es lo que estamos diciendo lo único que hemos casi que no lo podemos garantizar es la literalidad del término o sea no lo podemos garantizar porque no todo depende de la universidad ¿sí? Perfecto entonces si me permite la universidad nacional ha venido adelantando capacitaciones para todo el personal administrativo en el uso de las herramientas de Google en temáticas como correo electrónico Google Drive y Google Documents así como información de competencias digitales para fortalecer y facilitar el trabajo administrativo las cuales están disponibles en la plataforma YouTube para el acceso libre de todos los funcionarios a partir de la firma del acta final de acuerdos y desacuerdos la universidad continuará adelantando capacitaciones en el uso de las herramientas tecnológicas institucionales dirigidas a todo el personal administrativo facilitando el acceso a las mismas por parte del personal que no se encuentre laborando en las sedes principales de la universidad gracias en función de las condiciones externas a la universidad y la disponibilidad interna con la que cuente la institución profe yo la intervención hice incluso una propuesta para lo que nosotros inicialmente enviamos un rayado y que ustedes le hicieron un pequeño ajuste yo planteaba garantizar los medios y facilitar el acceso entendiendo que los medios son todo aquello que la universidad puede prever que es lo que hemos estado hablando y el acceso es una cuestión externa como bien lo mencionó en su intervención y lo mencionó en la intervención de Johan no sé si eso ayudaría a recoger y acercar un poco más las partes es que miren lo de la siguiente forma o sea yo quiero pegarme a lo que señaló Johan por ejemplo y tal vez Patricia o Luz Ángel referido a que ah no fue Mónica que allá en el área de informática ella ve que hay los computadores y que hay cosas es que claro Johan ha dicho no los vamos a colocar allá o sea vamos a facilitar eso o sea es que ahí están vamos a facilitar eso por ahora pues Patricia claro son son de segundos pero están útiles o sea es que no todos los viejitos somos estamos inhabilitados ni nada de eso no 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 me no me trates así como un ser humano entonces es usar usar lo que aquí en un laboratorio porque son intensivos en procesamiento de datos y se quedan cortos para hacer una consulta de un correo electrónico es es un equipo sobrado es facilitar esas cosas y es a lo que estamos nosotros dispuestos Camilo y Patricia de todos o sea cuenten con eso estamos diciendo sí sí pero la literalidad de la expresión de garantiza garantiza ata 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 entonces en principio creo que hay acuerdo hay acuerdo y hacemos también esto en la confianza en la confianza es que Mónica tiene los equipos ahí en el primer piso pues es óyeme Johan mira aquí necesitamos esto en Pansay tú ahí están los equipos y claro o sea es una comunicación entre entre todos entre todos es algo tan sencillo como eso entonces la redacción la redacción y miramos ¿por qué? porque también hay un seguimiento a los acuerdos y que se hará público público y toda la comunidad universitaria Colombia y el mundo se harán cuenta si cumplieron o no no pues por eso claro entonces sí pero esos seguimientos claro ese es otro mecanismo distinto a este punto pero sobre eso entonces entendemos que hay acuerdo Patricia Isangelo Francisco Profe apelando a lo que en el pasado sucedió yo creo que vamos a confiar nuevamente en su palabra y digo confiamos porque la literalidad como de pronto han hecho más énfasis los compañeros de Asunan en la provincia pasan algunas cosas entonces por eso digo vamos a confiar pero créanme que lo hacemos con dudas no de ustedes como comisión sino de cuando se desescalan los acuerdos cuál es la interpretación de los acuerdos en las dependencias gracias Camilo pero es es institucional entonces es con la universidad vale entonces digamos la palabra digamos la palabra acuerda acuerda perfecto Mónica perdón el 22 22 del 5 5 en nuestra matriz listo Magdalena por favor entonces el artículo a partir de la firma del presente acuerdo la administración de la universidad se compromete a implementar nuevamente la firma de antigüedad para los servidores públicos administrativos la cual era anteriormente otorgada por la universidad nacional de colombia esto se convertiría en un estímulo para todos los funcionarios de la universidad la respuesta a la universidad la contrapropuesta de la contrapropuesta de Sintra Unicol remitida fue la siguiente la universidad acogerá e implementará las directrices decretos resoluciones o circulares que enite al ministerio de educación de forma directa o a través de sus delegados o de su delegado o delegada en el consejo superior universitario en relación a la prima de antigüedad en las instituciones de educación superior públicas y coadyuvará a la presentación de dicha propuesta por comisión de Sintra Unicol ante el consejo superior universitario todo en el marco del acto final de acuerdos y desacuerdos negociación colectiva 2023 del pliego de solicitudes de las organizaciones sindicales nacionales de servidores públicos mesa sectorial de educación capítulo especial educación superior lo anterior por medio de la misión de los actos administrativos correspondientes entonces la universidad se ratifica en que no cuenta con los recursos presupuestales que permitan atender la solicitud pero es que en la contrapropuesta nosotros no nos estamos diciendo que la universidad la coja pero pues uno pensaría que si es una directriz del gobierno nacional a través de una negociación nacional pues uno pensaría que mínimamente la universidad coge la ley por eso nosotros estamos diciendo es que que incluso es unas mesas que están sentadas todavía no no han no han terminado en caso de que saliera una directriz hubiera una eso porque es que nosotros como yo ustedes como hacemos parte del gobierno y es el gobierno el que está discutiendo en la mesa y si como usted dice que si puede tomar determinaciones entonces ¿por qué la universidad no lo acogería? porque eso es lo que estamos diciendo que si se da y se da la directriz pues simplemente lo que haría la universidad era digamos tratar de implementarlo lo más pronto posible acogiendo una directriz del gobierno nacional de una mesa de la cual la presidenta del consejo superior de la universidad nacional hace parte y quién es la que está encargada de llevar adelante digamos todos los procesos que tienen que ver con el marco sectorial de la educación Sí Luis Ángel yo entiendo ese punto pero lo centraría es en el siguiente sentido lo que hay son unas mesas de negociación en curso de parte del gobierno nacional hay un proyecto de reforma laboral en discusión en el congreso y leyes que salgan de allí no nos tenemos que comprometer a cumplirlas estamos obligados a cumplirlas digamos un poco eso pero ¿a dónde va un poco el punto? en este momento en este momento porque esa es una particularidad de algo que hace un rato nos estábamos refiriendo a la ley 30 y la estatutaria porque eso implica que hay una serie de asuntos que todavía no tenemos claro y yo les quiero recordar seguramente no de manera particular no recuerdo pero seguramente sí porque es parte de las cosas que en el sistema universitario estatal no solamente esta universidad sino a todas las 34 nos inquieta y nos duele presupuestalmente en caja es que el gobierno suele suele hacer modificaciones normativas leyes decretos de ley etcétera etcétera que comprometen nuestros presupuestos pero no giran los recursos fue hasta el 2018 para ilustrar el punto de las negociaciones del 2018 donde el gobierno se comprometió y lo cumplió a que el descuento por votaciones entonces yo gobierno nacional interesaba en que los muchachos voten por ley les da un descuento de votaciones del 10% que nosotros teníamos sencillamente que recoger eso y cumplir a los estudiantes la ley pero lo que el gobierno hizo fue quitarnos un 10% de ese ingreso de recursos propios a cada estudiante que nos trajera su certificado de votación y que nos compensaba eso entonces se hacen unas normas son los acuerdos pero no nos giran la platica esa es la razón por la cual como no sabemos qué va a pasar y quienes trabajamos en las áreas presupuestales de la universidad tenemos muy claro el asunto nuestro presupuesto estamos obligados a tenerlo ajustado lo más que podamos así funciona la lógica del presupuesto público entonces no podemos no podemos acordar cosas que todavía no se han dado en el marco de reformas normativas que están en discusión pero es de suyo que si sale una ley en ese sentido esta universidad por definición lo cumple somos parte del estado si parte del estado y hoy no contamos con esos recursos eso por un lado por otro lado no nos olvidemos no nos olvidemos que la universidad tiene por ejemplo el quinquenio el quinquenio es una expresión distinta para decir tienes una antigüedad que la universidad reconoce que la universidad reconoce es una expresión distinta pero eso es lo que estamos reconociendo y y la universidad lo ha honrado ahí está y por qué además nos queda presupuestalmente de manera relativamente sencilla honrarlo porque la universidad sabe cuándo Luis Ángel cuándo Francisco cuándo Camilo va a cumplir su quinquenio o sea lo podemos presupuestar pero comprometernos con asuntos que no podemos presupuestar definitivamente la universidad no tiene recursos para eso sí Luis Ángel ah primero Mónica vale Mónica se va a referir al al acuerdo que firmó bueno ASPU Ultradex Sintra Unicol el Ministerio de Educación Nacional Colombia Potencia de Vida entre otros el punto 12 de Sintra Unicol dice prima de antigüedad y es acuerdo acuerdo dentro del mes siguiente la suscripción del acta final de acuerdos y desacuerdos de la negociación 2023 la organización sindical Sintra Unicol remitirá al MEN los insumos jurídicos y factos que sustenten el reconocimiento y pago de la primera antigüedad el MEN dispondrá de cuatro meses una vez se reciban los insumos para efectuar la revisión jurídica del asunto y conforme a los resultados derivados de dicho ejercicio dentro del mes siguiente se proyectará circular instando a las IES públicas a disponer de las herramientas jurídicas y financieras para su implementación nosotros no estamos pidiendo que lo implemente ya nosotros le estamos pidiendo que una vez este acuerdo a nivel nacional tenga la bendición pues aquí se aplique pues aunque es redundante porque también al inicio está que la universidad coge todo pero queríamos específicamente esto porque esto no involucra a hoy dinero y sabemos muy bien lo que usted nos está diciendo que en este momento no hay no hay no hay cierto pero en el caso de que esto se dé en todas las instituciones de educación superior se tendrán que disponer los recursos el ministerio de hacienda tendrá que girar la universidad tendrá que hacer ¿cómo es que usted dice? gimnasia financiera y proporcionarlo obviamente tendrá unas directrices a partir de tanto tiempo con estas y estas condiciones no haya el curso de procesos disciplinarios no haya etcétera etcétera en este punto nosotros no estamos pidiendo plata a hoy estamos pidiendo que la universidad se acoja a lo que dispongan ellos es que tenemos un 50-50 pueden decir sí pueden decir no entonces es eso es la lectura de cómo vemos las cosas aquí no hay a hoy y de pronto ni en la vigencia de este acuerdo haya recursos para esto pero más adelante lo habrá o simplemente el ministerio de educación y el ministerio de hacienda dirán no, no se puede pero hay un acuerdo donde nuestra presidenta nacional hace parte y como lo dijo Luis Ángel alguien que está en el Consejo Superior Universitario está dentro de esas mesas también y mostrar la voluntad que tiene la Universidad Nacional en acoger todo lo que se acordó en el pliego marco sectorial bueno y como comentando lo que usted dijo de que es muy difícil proyectarlo pues yo creo que incluso es más fácil que el quinquenio porque fue una cosa que ya la Universidad Nacional existió y creo que incluso todavía quedan algunos como el señor acá que tiene prima de antigüedad todavía quedan algunos de esas personas sujetos raros entonces yo creo que eso incluso sería más fácil lo otro de verdad con todo a ver con todo el respeto a mí sí me gustaría de que algo de lo que usted dijo entonces nos lo dieran en la respuesta que la Universidad no está obligada a implementar o a coger las decisiones que salgan de allá y por qué porque entonces eso nos pondría en el marco que es o sea ya con nuestros interlocutores allá entonces por ejemplo plantear eso si no es así entonces qué razón tiene que por ejemplo se negocie en el marco sectorial porque es que no es una cosa que se negocio en otro escenario sino en el marco sectorial donde uno cree que todas las universidades tienen autonomía y entonces si esas universidades que tienen esa autonomía no están en obligación al menos de acoger lo que salga de allá pues digamos ese tipo de negociaciones no tendría razón de ser digamos que entendemos el punto Luis Ángel y Mónica pero a ver para Mónica la reflexión de Mónica digamos es sí se está discutiendo cuando salga el ministerio el ministerio lo expedirá después de que ustedes ya me imagino todos ustedes lo han documentado ellos estarán haciendo la revisión jurídica etcétera etcétera y algo expedirán algo expedirán precisamente basado en ello o sea independientemente de sus creencias religiosas miremos solamente digamos como el espíritu de lo que dice la eclesiastés de la Biblia todo tiene su tiempo Mónica todo tiene su tiempo entonces esperemos esperemos que sucedan esas cosas esperemos que sucedan esas cosas para que efectivamente la universidad se pronuncie en términos de porque habrá que honrar lo que normativamente tengamos que honrar ese es ese es el tema pero de manera anticipada no de manera anticipada no profe Daniel si es para la pregunta que estaba haciendo pues las dos últimas intervenciones de Mónica y de Nisano ya está dicho ya está dicho en el campo de aplicación yo recuerdo que esta discusión la tuvimos al principio y se incluyó o sea ya está acogido para todos les voy a leer campo de aplicación esto es lo que ya está acordado en esta mesa el presente el presente acuerdo se aplicará a todos los empleados públicos docentes administrativos y educadores de enseñanza básica y media de la universidad que se encuentren vinculados a la firma de del falta una L a Inman del presente acuerdo y todos aquellos que se vinculen durante su vigencia con las excepciones previstas por la ley y las establecidas en el acuerdo del proceso de negociación 2019 en caso de que a futuro la universidad pacte mejores condiciones garantías salariales prestacionales indemnizatorias y de seguridad social estos se harán extensivos a los empleados públicos docentes administrativos y educadores de enseñanza básica y media de la universidad con las excepciones previstas por la ley y las establecidas en el acuerdo del proceso de negociación 2019 la universidad acoge lo que se pacte en el acuerdo nacional en lo pertinente en el marco de la constitución política la ley la jurisprudencia las normas reglamentarias y los estatutos de la universidad ya está está escrito y está firmado y está ratificado por todos nosotros o sea ya está y la última propuesta es que en este punto pongamos se abordó en el campo de aplicación la solicitud es de revivir una prima no en el marco sectorial lo que el acuerdo porque ya lo revisé también lo que dice es que ustedes le mandan la información al MEN que el MEN tiene tú lo acabas de leer también que el MEN tiene cuatro meses y que considerarlo pertinente emitirá unas directrices o sea la solicitud es que la universidad reviva la prima bueno la solicitud la solicitud que ustedes la solicitud que ustedes hicieron es que la universidad reviva la prima la universidad dice no tiene plata para hacerlo en la discusión que han tenido hoy a la que me estoy uniendo apenas han derivado en una propuesta alterna pero que termina en las últimas intervenciones que si he presenciado en el asunto de acoger el marco sectorial pero el marco sectorial ya está arriba acogido está escrito y ratificado desde el 2019 pero la solicitud es que sea la universidad la que reviva la prima entonces yo creo que en ese en ese artículo hay desacuerdo eso no obsta para que si mañana en este país se revive la prima la universidad la tenga que revivir porque ya estamos diciendo que se acoge el marco sectorial y porque si hay una directriz nacional que le revive la prima a los servidores públicos pues esta universidad la tendrá que revivir sin 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 nada que decir sin nada nosotros tenemos eh tenemos el análisis del impacto de los acuerdos del marco sectorial hicimos esa tarea de cada uno de esos acuerdos como impactaría eh eh a la universidad y en este acuerdo 26 prima de antigüedad la conclusión que tenemos de nuestro análisis antes de esta discusión es que en caso de que se cree la prima de antigüedad la universidad la implementará en sus normas internas previa revisión de la fuente de financiación por parte del ministerio de hacienda y crédito público o sea esto lo estoy diciendo solo para decir que hemos hecho la tarea que tenemos claro que si mañana fruto del acuerdo marco sectoral sectorial en este país hay una una norma que revive la prima antigüedad pues esta universidad la la aplica no tiene otra opción la aplica y además tenemos ya firmado en el acuerdo que acogemos pues el marco entonces pero en la en esta solicitud que es que nosotros revivamos la prima pues no hay acuerdo entonces ahí vamos a tener un desacuerdo y Sintra Unicol va a dejar una nota en ese punto listo la vamos a redactar y se las pasamos en un ratito las notas no son para los actas parciales son para el acta final por eso para el acta final pero que quede no como en la resolución que acaba de salir o salió la semana pasada para el bono que solamente sacan la nota aclaratoria de ustedes y la de los sindicatos quedó por fuera si quieres se las leo porque esa nota si debe de quedar siempre y las notas ante un punto en todas partes debe quedar y en la del bono quedó solamente la nota de la administración o de los negociadores por parte de la administración y las notas que pusimos los sindicatos quedaron por fuera que quede esto muy claro y en el acta final vamos a dejar esa nota bueno vale vale gracias de seis millones de pesos indexados anualmente que serán exigibles a partir del sexto mes de gestación de la empleada o de la cónyuge del empleado. Parágrafo 1. Este auxilio no constituye salario. Parágrafo 2. Aquellas empleadas públicas con vinculación en empleos de medio tiempo se les asignará en forma proporcional el valor del auxilio. Se recibe de parte de Sintronicola la siguiente propuesta, contrapropuesta. Artículo 23. A partir de la firma del presente acuerdo, la administración de la universidad modificará el acuerdo 23 de 1990 y pagará a los servidores públicos administrativos como auxilio de maternidad la suma de un millón de pesos indexados anualmente que serán exigibles a partir del sexto mes de gestación de la empleada o de la cónyuge del empleado. Parágrafo 1. Este auxilio no constituye salario. Parágrafo 2. Aquellas empleadas públicas con vinculación en empleos de medio tiempo se les asignará en forma proporcional el valor del auxilio. La respuesta de la universidad frente al punto 23 es que se ratifica en el sentido que la universidad no cuenta con recursos presupuestales que permitan atender la solicitud. Sí, Luis Ángel y después Camila. Sí, profesor, yo apenas diría como tres frasecitas cortas y una que no me gusta decir, pero pero verdad es que en este momento ese acuerdo es indigno, sencillamente es que, pues, porque es que no estamos pidiendo algo nuevo, es que estamos pidiendo que se actualice o que al menos se suba, porque es que ese acuerdo está vigente y es de ocho mil pesos y que si ustedes lo revisan eso, la gente ni lo reclama. Y a mí sí me parece que, por ejemplo, la universidad salir a decir en ese caso, por ejemplo, que le da eso a los trabajadores o a las trabajadoras en este caso, incluso yo pensaría que es indigno y hasta discriminatorio, que incluso atenta contra la dignidad, digamos, de esas trabajadoras, de decirles que se les da ocho mil pesos. Porque si fuera que nosotros lo estuviéramos pidiendo que se creara, pues uno diría, listo, la que nos han venido diciendo, no hay plata, no hay recursos para crearnos eso, pero es que si hacemos la cuenta desde lo que hace que la universidad no lo actualiza, cuánta plata, digamos, se ahorran. Y incluso eso, lo que genera, digamos, unos gastos administrativos, porque, digamos, se hace el proceso y todo, pero las compañeras no lo reclaman. Es que ocho mil pesos hoy pasa en Transmilenio. Entonces, de verdad que es una palabra que no me gusta decir, pero a mí sí me parece indigno y discriminatorio con nuestras compañeras. Muchas gracias. ¿Qué agregar a lo que dijo Luis Ángel? Uno de cada dos funcionarios de planta de la universidad tiene cincuenta años o más. O sea, esa es la estadística con corte del dos mil veintitrés uno disponible en la página de la institución. O sea, si partimos también de la estimación de sexo que presenta la universidad, casi que uno de cada dos funcionarios es mujer. Así que, por lo menos la cuarta parte de la planta de esta universidad, me corregirán mis compañeras, creo yo que ya no van a tener hijos. A eso sumémosle que la prima de antigüedad ya de por sí, perdón, 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 corrijo, el auxilio de maternidad existe desde antes de ese acuerdo 23 del 90. Y si ustedes miran dentro de los considerandos de ese acuerdo, el Consejo Superior en aquella época lo que hizo fue también actualizarlo. Porque cuando sale por primera vez el acuerdo, que creo que es del 70 y tanto, decía 800 pesos del 78. O sea, el profe Álvaro, que es el experto en finanzas de estas dos comisiones, yo creo que sabrá lo congelado que se quedó en el tiempo a los 8 mil pesos. Y eso, ¿eso qué reflejo tiene? En la resolución 1444 de 2022, por la cual se regula el presupuesto de funcionamiento de la universidad para el nivel nacional, dentro de sus gastos, proyecta un millón quinientos cuatro mil trescientos setenta y dos. Entonces, dividamos eso en ocho mil pesos, o se llama bonificación por maternidad. Hombre, de ocho mil pesos, ¿qué auxilio de maternidad puede significar hoy en pleno 2023? En el año noventa y siete, era casi un, era casi un veinte por ciento del salario mínimo. Haciendo sumas y restas hoy, ni siquiera es un día de salario mínimo. Entonces, no sé si la universidad de verdad se va a ratificar en su respuesta de que no cuenta con los recursos presupuestales para atender la petición. Yo puedo entender que de pronto se diga que seis millones de pesos como auxilio de maternidad puede ser un poco alto. Pero, ¿de verdad no vamos a buscar una estrategia para, por lo menos, actualizar eso? Yo no sé tanto de traer a valor presente, pero yo creo que esos ocho mil pesos al 2023, alguna cifra se debe actualizar. Entonces, solo para decir esto, también en la sede de Palmira, los compañeros de presupuesto, no sé en qué lo hacen, dice prima de maternidad planta permanente, en la misma resolución 1444, 24 mil pesos. Entonces, ellos presupuestaban que en el 2023, tres auxilios iban a reclamar. En la práctica, no creo que algún funcionario hoy o funcionaria se dé al trabajo con los trámites que implica en nuestra institución solicitar un auxilio por ocho mil pesos. Es que yo creo que escasamente cubre los dos pasajes de Transmilenio para ir a comprar pañales. Entonces, pues, dejamos esa reflexión ahí. Venga, les ofrezco disculpas, porque me siento avergonzado, ¿vale? El tema un poco va a que les vamos a pedir unos minutos para revisar este tema. Vamos a mirarlo. Pero avancemos exactamente en nosotros. Entonces, eso lo vamos a revisar. Yo me desofrezco disculpas, pero además a todos ustedes, pues, muchas gracias, porque personalmente yo desconocía la existencia de eso. ¿Sí? Entonces, de verdad que ofrecemos disculpas. Ofrecemos disculpas por ello. Y, por fortuna, para que lo tengamos en cuenta también, que sí tiene, pues, lo mejor, implicaciones presupuestales. Por fortuna, la Nación Colombiana, el Estado, ha venido actualizando su normatividad en eso. Y creo que es parte, digamos, por la cual una persona como yo se acomodó a eso. Porque, claro, aquí está la maternidad, pero hoy los papás también tienen sus días y todo eso. El Estado se ha venido ajustando adecuado, expidiendo normatividad que la universidad ha cumplido. Entonces, lo menciono es un poco como para que lo tengamos en cuenta aquí, porque ha surgido una normatividad que prácticamente yo todavía, creo que Camilo no había nacido. O sea, yo no voy a hablar de mi Camilo no había nacido cuando se ayudó a ver esa norma. Entonces, vamos a mirar una opción, pero sigamos, sigamos que lo vamos a mirar, ¿vale? Gracias. Los tres artículos los leemos y luego la contrapropuesta agrupada de Sintra Unicol. Artículo 31. A partir de la fecha de la firma de este acuerdo, la Universidad Nacional de Colombia entregará a los afiliados a la organización sindical Sintra Unicol un bono anual por 3 millones de pesos. Este auxilio se entregará en el segundo semestre de cada año. Esta suma será actualizada con el IPC o con el incremento del salario mínimo mensual legal vigente bajo la premisa de favorabilidad durante los siguientes años de vigencia del acuerdo. El siguiente artículo es el artículo 52 del mismo eje temático 7. La Universidad Nacional de Colombia, a partir de la firma del presente acuerdo, incrementará los montos económicos otorgados a Sintra Unicol en las negociaciones de vigencias anteriores en un 100%. Artículo 53. La Universidad Nacional de Colombia, a partir de la firma del presente acuerdo, apropiará y destinará los recursos para financiar un encuentro sindical anualmente de las subdirectivas de Sintra Unicol de la Universidad Nacional de Colombia y la Junta Nacional de Sintra Unicol de delegados de las subdirectivas y negociadores. Entonces, la respuesta a esos puntos, la universidad no cuenta con condiciones presupuestales que permitan atender la solicitud presentada por la organización Máxime, que con la ratificación de los acuerdos suscritos el 21 de junio de 2023, ha destinado un recurso específico para los aspectos derivados de su relación con las organizaciones sindicales. Sintra Unicol remitió la siguiente contrapropuesta. A partir de la firma de la presente acta de acuerdos y desacuerdos, teniendo en cuenta el crecimiento de la organización sindical y el encarecimiento del costo de vida en el país, durante la vigencia del presente acuerdo, iniciando la vigencia 2024, la universidad entregará a Sintra Unicol un monto total de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes para fines de bienestar, encuentro de directivos sindicales, crecimiento y fortalecimiento sindical. Dichos rubros serán distribuidos para las subdirectivas de la siguiente forma, Bogotá 32%, Medellín 32%, Manizales 18% y Palmira 18%. Y la respuesta de la universidad finalmente era ratificar nuevamente los argumentos presentados con relación a las limitaciones presupuestales. Gracias. 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 momentico creo que ya sólo nos faltan 33 posibles acuerdos cierto entonces llevamos como un tiempito ustedes van enviando de la maternidad nosotros volvemos a mirar este y vamos mirando el último que nos falta bueno nosotros también 10 minutos un saludo Gracias. 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 Jaime, Joana, Magdalena, por favor, necesitamos tu voz aquí en el micrófono. Entonces, retomemos el punto, no, va a ser 23, 23, retomemos el punto, sí, exacto, sí. El artículo 23 del pliego de ustedes, tenemos nuestra contrapropuesta, el de la auxilio de maternidad. Entonces, por favor, Magdalena Jaime. Bien, bien. Artículo 23. A partir de la firma de presencia de acuerdo. Pero le contrapropuesta. Ah, ya leemos solo la contrapropuesta. Listo, 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 listo. A partir de la firma del acta final de acuerdos y desacuerdos, la universidad otorgará a los servidores públicos administrativos en calidad de auxilio de maternidad. Y por una única vez y por un único núcleo familiar, medio salario mínimo legal mensual vigente, que será exigible a partir del sexto mes de gestación y hasta los seis meses después del nacimiento, del nacimiento de la empleada o de la cónyuge del empleado. Parágrafo 1. Este auxilio no constituye salario ni prestación social, factor prestacional. Parágrafo 2. Aquellos empleados públicos con vinculación en empleos de medio tiempo se les asignará en forma proporcional el valor del auxilio. Sí, Mónica. ¿Con retroactividad? Sí, lo tiene muy claro. El profesor, por fin soltó un poquito. Muchas gracias. Si bien es cierto, solamente uno de esta mesa, de este lado, podría tener acceso a eso, nosotros pensamos en todos los compañeros y compañeras que hay en proceso, de que puedan tener hijos y valoramos mucho. Muchas gracias y acuerdo. Vale, acuerdos, Jaime Magdalena. Tenemos que dar 30 y 51 y 52 que disponemos unificado. Sí. Y el disparo de Miraculous 3. ¿Qué fila es? Sí. Entonces, ahora nos escuchamos a ustedes, por favor. Entonces, la contrapropuesta que ustedes nos mandaron a los puntos que nosotros denominamos, pues, económicos. Y dado que ya pues ha aprobado un auxilio de maternidad, nosotros consideramos que la universidad pudo haber hecho un esfuerzo para esto, pero estamos a la espera del último para decir si hacemos un desacuerdo o mandamos otra contrapropuesta. Nos falta uno más, una agrupación. Nos falta uno, pero sí, es lo último. Yo les propongo que resolvamos estos asuntos y pasamos a la agrupación. Ya queda resuelto esto que ya se discutió, que ya hicimos el ejercicio de enviar propuestas y contrapropuestas. Sí. Además, porque ya lo analizó la universidad, ratificó su respuesta de la no disponibilidad de recursos, donde vimos que era opción y que era un asunto de verdad de reconocer que lo que había era un acuerdo indigno, pues ahí se hizo un esfuerzo económico, quedó indexado de una vez el punto. Porque se propuso por parte de la universidad que fueran salarios mínimos, o sea que se acabó el problema de la indexación. Y ahí, pues deben reconocer ustedes que la universidad ha hecho un esfuerzo ahí importante y resolvió un problema de fondo. Pero en estos, el análisis es que implica unos recursos económicos que hoy no hay disponibilidad para ellos. Desacuerdo. Muy bien, entonces declaramos desacuerdo en los artículos 31, 52 y 53. Sí. Ayer enviamos otra propuesta. Sí. Sí. Del otro. Se le sirve ya como… Entonces estaríamos esperando la… Después. entonces quedamos unos minutos y lo miramos ¿cuál? denos 10 minutos sí, pero es que como estábamos mirando a ver si había habido giros vale vale nos vamos a retirar un momento a revisarlo gracias 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 Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a reiniciar la sesión pidiéndole a Jaime, por favor, que lea la contrapropuesta que hizo Sintra Unicol y la respuesta de la universidad a la contrapropuesta. Gracias. Perfecto, profe. Se recibe Sintra Unicol a los artículos 7, 14, 16, 47, 10 y 18, el siguiente aspecto. A partir de la firma del acta final de acuerdos y desacuerdos, la universidad, en compañía de una comisión conformada por cuatro delegados de Sintra Unicol, adelantará la puesta en marcha de la segunda fase de la recomposición, modernización y competitividad salarial de 2013. La cual se llevará a cabo en varias etapas. Etapa 1. En un plazo no mayor a un año, la comisión adelantará el diagnóstico de la planta actual. Etapa 2. En el año siguiente, la comisión formulará el proyecto de recomposición, modernización y competitividad salarial de la planta de empleados públicos administrativos. Etapa 3. Una vez aprobado el diagnóstico y el proyecto de la fase 2 RMCS, siglas correspondientes a recomposición, modernización y competitividad salarial por las partes, la universidad se compromete a gestionar ante las instancias correspondientes las acciones requeridas para la aplicación, implementación y seguimiento a los resultados de este. Etapa 4. Etapa 4. Etapa 4. Etapa 5. Etapa 5. Etapa 5. En el año siguiente, la comisión formulará el proyecto de recomposición, modernización y competitividad salarial de la planta de empleados públicos administrativos. Etapa 3. Una vez consensuado el diagnóstico y el proyecto de la fase 2 RMCS por los integrantes de la mesa, la universidad se compromete a gestionar ante las instancias correspondientes las acciones requeridas para la aplicación, implementación y seguimiento a los resultados de este. Etapa 4. Una vez se tenga el estudio, el proyecto aprobado y las respuestas positivas por las instancias correspondientes, se ejecutará la segunda fase de RMCS, la cual se adoptará e implementará en un plazo no mayor a la vigencia del presente acuerdo. Esto teniendo en cuenta que a la UNAL se le ubica como una institución de altos estándares tanto en su desempeño misional como en sus competencias organizacionales a la luz, entre otros, del índice de reputación corporativa MERCO-Talento. Mónica. Sí se puede, ¿cierto? Sí se puede. Yo creo que hoy todo el mundo en la universidad va a celebrar esto. Vamos a justificar solo un pedacítico de lo que probablemente podamos acordar entre las partes. La parte 1, 2, 3 y lo último estamos completamente de acuerdo. Pero en la primera vamos a sustentar porque no 2, no 3, sino 4. La universidad nacional está compuesta por cuatro sedes principales con muchos trabajadores y cada sede, a pesar de que la universidad nacional, a pesar de que es una, tiene mucha complejidad en su planta. Entonces, nosotros siempre que hemos estado en comisiones, siempre hemos respetado lo de cada sede y creo que sería un esfuerzo pequeñito, pequeñito, que sean cuatro. ¿Por qué? Porque sería uno por Manizales, uno por Palmira, uno por Medellín y uno por Bogotá. Entonces, nuestro último petitorio del pliego 2023 es que en vez de tres, sean cuatro. Y nosotros hemos discutido el asunto, uno de los factores que afectan el funcionamiento de comisiones es el número de participantes de las comisiones. Yo creo que la organización sindical en su funcionamiento interno ha desarrollado la madurez suficiente como para que hoy esté en condiciones de desarrollar trabajos internos que le permitan coordinar su trabajo y preparar todos los insumos de manera adecuada y que por eso pensar en esta o en cualquier comisión como representantes por sedes, pues es complejo. Mañana la organización sindical es probable que tenga subdirectivas en otras sedes y entonces el argumento podrá seguir siendo el mismo y las comisiones seguir creciendo bajo ese criterio. Yo creo que además está el antecedente del trabajo del 2013 y esta comisión considera que ya hay unos insumos, que ya hay una madurez en el funcionamiento de la organización sindical y que tres delegados por parte de la organización sindical, ustedes decidirán autónomamente a qué se despertenecerán o cómo los elegirán internamente, eso será un asunto de la comisión. garantiza un funcionamiento adecuado, una participación adecuada de la organización sindical y de la comisión en general, así es que por eso la universidad reitera que tres es un número adecuado, de hecho la propuesta inicial fueron dos, ustedes recordaron, fue leída esa propuesta a principio de la mañana. Luisa. Profe, lo que pasa es que cuando, estoy de acuerdo con usted, pero con toda seguridad lo de los cuatro, como es uno, por, digamos, por ser, dinamiza el trabajo, incluso con eso funciona, digamos, con la administración de esas sedes, ustedes acá han podido observar incluso, a pesar de lo que decía Mónica y que la Universidad Nacional es una sola, las dificultades que hay veces se presentan y creo que en la que más dificultades se presentan incluso para cosas negociadas, aprobadas y que han tenido que dar casi que contraórdenes para que se ejecuten. Entonces, nosotros incluso lo pensamos no tanto por el lado de Sintra Unicol, sino en la medida que haya un delegado de Sintra Unicol, digamos, en esa se dinamiza el trabajo. Lo otro es que en la práctica, en la práctica, esta, digamos, esta propuesta va a recoger otras mesas que ya no, que si bien se aprobaron, porque tenemos, por ejemplo, lo de contextualización y todo, que al haber hecho la ratificación de los acuerdos, digamos, esa mesa se vuelve a activar e incluso fue uno de los puntos que se activara pronto, pero yo creo que ya ahí lo que va a pasar es que los insumos de esa mesa van a llegar a esta, pero esa mesa ya, ya, porque sería casi que un paralelismo y entonces hay otras mesas que cuando entremos a revisar bien, eso las va a recoger esta. Entonces, yo sí pienso que deberían de ser los cuatro. Mónica. Profesor, sí, rapidito, mire, hay una experiencia ya que nos va a ayudar a agilizar el proceso como lo es Jaime Gabilán y Magdalena que entró casi que a lo último, ¿cierto? Magdalena tuvo que ver con esto también, pero yo creo que el que más trabajó en esto con nosotros fue Jaime, que estuvimos en varias partes, en la vicepresidencia, en ministerios, estuvimos tocando puertas, estuvimos haciendo una tabla, en la otra tabla mirando el manual de funciones, cantidad de cosas que con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el Viceministerio de Trabajo, estuvimos siempre cuatro de las diferentes subdirectivas. No quiere decir eso que a futuro sí hay otras, no, no, no. Lo que pasa es que es lo complejo y el trabajo articulado de las cuatro subdirectivas. Nosotros sí les pedimos ese último esfuerzo para terminar esta negociación y salir por la puerta grande. Esta es la joya de la corona de esta negociación y necesitamos que haya presencia de los cuatro y no alternado porque la trazabilidad, el trabajo que se haga, se pierde. Es mejor ir consensuado, hacer esto, esto seguidito, porque va a ser un trabajo muy dispendioso, a pesar de que ya hay el ejemplo y el trabajo del 2013, pero recuerde que no tenemos la misma fluidez que la del 2012 o 2013 que se trabajó esto y van a entrar actores nuevos. Entonces sí es indispensable que alguien de cada sede esté presente porque queremos recogerlo de todas partes y como dice Luis Ángel, acá la semana entrante que estemos en las firmas finales, unificaríamos mesas que ya con la fase 2 de RMCS quedarían obsoletas porque esto recogería todo. Entonces hay simplificar, mire que estamos moviendo de una mesa para otra mesa y sería más fácil para todos que estén cuatro de las diferentes sedes. Yo no lo hablo por su directiva, lo hablo por sedes. Buenas tardes a todos, o buenos días todavía, perdón. La verdad, profesor Dayo, es que aquellos que hemos estado en negociaciones anteriores, pero más que en negociaciones, es el fruto de las negociaciones que hemos tenido con la universidad. que hemos generado unas mesas importantes donde no se mire en la mesa como mesa de venir a Bogotá a unas reuniones X. Miremos la mesa desde el punto de vista de la magnitud de lo que genera el impacto para el empleado administrativo de la Universidad Nacional en todas sus sedes, lo que en esas mesas por un momento determinado se determina. Si usted mira la negociación anterior, hubo una mesa importante que fue el levantamiento de todo lo que era el manejo del bienestar a nivel de la Universidad Nacional. Y allí se crearon mesas en todas las sedes. Y no es lo mismo, profesor Dayo, lo digo con toda la sinceridad, de que se maneja una propuesta o un dialecto de unos compañeros, así estén manejando las particularidades de una sede, a que en una sede se esté haciendo el levantamiento de los aspectos particulares y de cómo llevarlo a esa mesa como tal. Entonces, digamos un ejemplo, se genera la condición ahorita de uno por cada sede. Yo no voy a estar, va a estar otros compañeros que son bastante piros, por ejemplo, en el manejo de personal administrativo. Ese insumo que se levanta en manizales, por una llamatura de personal, con toda una cantidad de secciones. Y eso es llevado a la, eso es llevado después cuando haya una, cuando haya una reunión nacional aquí a una mesa. Eso es bastante importante, profesor Dayo. Entonces, miremoslo, mire usted bajo el punto de vista de la magnitud de lo que representan estas mesas en el impacto frente al laboral de la universidad. Entonces, cuando se habla de cuatro, dice, no, es que bajemos la tres. No, 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 no. Eso es la magnitud como tal del trabajo que se tiene que hacer. Y por eso, como lo decía Mónica, es muy cierto. Aquí no estamos, profesor Dayo, hablando de pedirle presencia de cada una de las sede de la universidad. Estamos hablando de las cuatro, donde se maneja, donde se maneja la particularidad mayor del personal administrativo en el sentido de la cantidad. Entonces, por eso reiteramos, o sea, los cuatro no lo mire bajo el punto de vista de una presencia en una mesa, sino del levantamiento que se tiene que hacer, en donde es supremamente importante que la sede haya, o sea, haya ese levantamiento, pero que haya un responsable directamente en cada una de ellas. Muchas gracias. A ver, Mónica, Luis Ángel, que fue, Luis Pedro. Es que el tema de esta mesa, porque de acuerdo, el trabajo es monstruoso. Mónica hizo solamente un récord débil de los trayectos en donde se fue. No lo que hay que hacer, pero estas personas no van a hacer lo que hay que hacer. No son estas cuatro, tres, dos, no. Lo que necesitamos es un grupo de personas que entren muy rápidamente a conformar un equipo para que estén jalonando a todos los demás, a todos los demás, y a ese equipo tiene que ser muy flexible, muy ágil, muy participativo, muy de interacción, y entre más intervinientes haya, más difícil se hace eso. Sí, más difícil se hace eso. Por supuesto, claro que no, pero es un poco darle, o sea, conformar un grupo, un grupo, primero que todo, muy bueno en sus individuos, en el sentido de que haya una capacidad de identificar, o sea, es un poco eso. Muy ágil, es que es muy ágil, porque aquí decimos una primera etapa, no más de un año y todo, pero es que si lo miramos con atención, el tamaño de la universidad, la complejidad de la universidad y todo esto, necesitamos es un equipo de alto rendimiento, para usar la expresión deportiva, más que un equipo numeroso que se vuelve tan grande que su movilidad y su rendimiento por su tamaño, por su tamaño, se ve un poco restringido. Ese es el enfoque. O sea, por ejemplo, en esta primera etapa, o sea, en algún momento, el área que está a mi cargo, la gerencia, tendrá que intervenir. Pero en esta primera etapa, para nada, porque es que nosotros venimos más bien en el tema, un poco después de la formulación y todo, y que va, entonces que toda la gerencia ya y todo eso, no, no, ese es el tema en donde necesitamos agilidad y más que cuatro personas necesitamos son los tres, los dos, los que son, los que son. Es un poco eso. Y, por supuesto, esto se va a adelantar otra vez. No sabemos qué vaya a pasar con las reformas, la salud y todo, que nos implique unos acomodos adicionales. Es que este es el grupo, si me permiten la expresión, que va a ser la punta de lanza de un gran acomodo institucional donde todos vamos a tener que estar interviniendo. Entonces, no lo volvamos pesados desde el principio. No lo volvamos pesados desde el principio. Esa es un poco como la reflexión y el llamado que queremos hacerles a ustedes, que queremos hacerles a ustedes. Es más, reconocemos que esto es que necesitamos movilidad y agilidad. Ese es el tema, movilidad y agilidad. Entonces, considero porque nos hace falta un punto que también está inmerso y es clave en esto y es, bueno, ¿y cuál es el periodo de vigencia de este acuerdo? Que se ha dicho cuatro años y todo, porque es que esto no lo podemos hacer en un año. O sea, incluso ni en dos. Yo con eso, profe Daydo. Yo solo adicionaría que es que es un estudio técnico y esas personas ahí no son las que bajan, reacen el periplo, recogen los insumos. Digamos que son los líderes del proceso y las dependencias en las sedes hacen el trabajo operativo de datos y todo eso. O sea, en esa mesa se toman decisiones con base en insumos y se va armando el proceso. Y definitivamente estamos convencidos que mesas demasiado numerosas son complejas de manejar. Así es que la universidad reitera la última propuesta que ha leído que es la de tres representantes de la organización sindical. Entendemos que esto implica tanto para ustedes como para nosotros esfuerzos previos y paralelos por fuera de la mesa muy grandes para trabajar en todos los insumos de la mesa. Pero la mesa en sí no toma decisiones técnicas y va armando el proceso y para eso no se requiere un grupo grande de personas. Así es que yo les pido que acotemos porque nos quedan cinco minutos y queremos hablar sobre la vigencia. Prove, regámenos dos minuticos que vamos a tratar de encontrar digamos algo que nos permita a nosotros acercarnos. Gracias. 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 ¿Qué hacemos? Bueno, entendemos en parte 50-50. Le decimos otra contrapropuesta que sean los tres, sí, que son tres principales y que se permita un cuarto como suplente que se conecte eventualmente y vamos a los tres que son principales es decir, al cuarto que va a ser virtual digámoslo virtual, es una suplencia es para que no se pierda la trazabilidad del trabajo, ¿por qué? porque, por decir algo, hay una primer reunión, se trató X, Y, tema, listo, se fue se llegó a una segunda reunión no viene uno de ellos, sino que viene el otro y va a decir, ah, pero es que eso no debió haber sido así, mientras que si hay la otra persona, así sea virtual que nos vamos a comunicar por otro medio vamos a recoger lo de todos entonces, que sean tres principales y un suplente sin voz y sin voto por decir algo no, es que es que, mire, esto es político esto es político y no podemos, aquí no se trata ni de protagonismos, ni de nada es algo político, y queremos que lo entiendan, es político y necesitamos que las diferentes diferencias o lo que acá se ha traído acá, de una u otra manera sí, la comunicación, yo mando eso, yo mando aquello, pero que estén las cuatro sedes en principio yo lo complementaría es que, digamos, ese cuarto digamos, lo único que tendría era que estaría escuchando, no sería participante de la mesa, porque por eso es suplente pero que pudiera estar enterado de todo si en algún momento digamos, uno de los otros no puede asistir, y también pues, porque va a tener un contacto más cercano y más certero digamos, con sus afiliados entonces, cuando nosotros pedimos ese suplente y que se le dé porque podría ser el suplente sin conexión pero eso tiene unas implicaciones por la magnitud del tema entonces sería un suplente que, como lo dijo Mónica no tendría en ese momento ni voz ni voto pero sí podría estarse enterando no nos gusta la la categoría de suplente porque no son principales de suplentes digamos que que entendiendo la argumentación de hacer de hacer seguimiento y dar continuidad podríamos aceptar la figura de un observador que está conectado virtualmente sin voz y sin voto un observador que no está presencial sin voz y sin voto y como como la organización decide quién concurre a la mesa si ese observador va como delegado en algún momento eso es un asunto de la organización pero entonces serían compuestos por tres personas podemos agregar un parágrafo que diga que la organización podrá tener un observador que no asistirá de manera presencial ni tendrá voz ni voto a las sesiones de la mesa ¿de acuerdo? la frase que me encanta ya ya realizamos eso entonces nos quedaría solamente un asunto por discutir que es la de la vigencia del acuerdo dada la proyección para poder sacar adelante este que es el mayor de los acuerdos de este pliego consideramos que la vigencia debe ser de mínimo cuatro años así es que la universidad propone una vigencia de cuatro años para el acuerdo acuerdos muy bien entonces hay acuerdos en la vigencia con esto hemos hemos esperemos un poquito esperemos un poquito siéntese profesor voy a tener que llamar al orden al profesor Álvaro aquí con esto hemos formalmente terminado la la negociación del pliego de solicitudes de la organización sindical yo creo que es una negociación que ha demostrado que efectivamente hay voluntad de negociación por las partes que ha hecho avances significativos en las condiciones laborales de los empleados de esta universidad y que ha demostrado además que podemos ser capaces de ser eficientes en estos procesos de negociación que mediante que mediante el diálogo es posible construir acuerdos y decretar desacuerdos que los desacuerdos no significan falta de voluntad de nadie que a veces los desacuerdos se establecen porque no hay posibilidad de negociar los puntos que se presentan en los pliegos de solicitudes la universidad entiende y así lo digo que hay solicitudes en los pliegos que son solicitudes de tipo político y que por eso es importante para ustedes incluirlas en los pliegos aun cuando no sean materia de negociación de acuerdo a la norma que hoy rige este proceso nosotros lo entendemos nosotros lo respetamos pero también es importante decir que desde el principio esos puntos pues no son posibles de acuerdo que el espacio de discusión es importante desde el punto de vista político pero que cuando se decreta el desacuerdo no debe ser interpretado como falta de voluntad por parte de la negociación de la universidad les quiero rescatar el buen el buen ánimo de la organización sindical sintraunal quiero rescatar perdón ofrezco disculpas por el lapsus quiero rescatar el buen ánimo de la organización sindical sintraunicol yo creo que hemos sido capaces de llevar un proceso tranquilo basado en el respeto cuando nosotros desde el principio hemos reclamado respeto es para entender que si no hay respeto no hay diálogo cuando cuando se personalizan las discusiones cuando no se entiende que se está hablando es con la institución y no con la persona que está ahí sentada las discusiones se hacen complejas se crean barreras para el diálogo y yo creo que esta negociación con sintraunicol es una demostración de que es posible dialogar desde el respeto construir desde el respeto y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios desde el respeto la universidad nacional valora profundamente el aporte que hacen a la construcción institucional los servidores públicos administrativos lo valora profundamente yo creo que la universidad lo demuestra cada día entendemos que somos una institución compleja que somos una institución grande heterogénea que lo pesado de la administración y además el espíritu de libertad de cátedra y de expresión que es uno de los valores más cuidados por parte de la comunidad universitaria hacen que a veces sea complicado dialogar hacen que a veces las expectativas que tiene un integrante o un sector de la comunidad universitaria se vean como que no tienen eco pero en medio de la complejidad de la organización en medio de la complejidad y de la diversidad de esta universidad somos capaces desde el diálogo y el respeto de construir acuerdos entonces agradezco a Sintra Unicol en nombre de esta comisión negociadora y de la universidad el buen espíritu con que han estado presentes en este proceso de negociación entiendo además antes de darle la palabra a Sintra Unicol que a pesar de que vamos a firmar en este momento el acta parcial con el cual se termina de discutir el pliego de solicitudes de Sintra Unicol nos queda una sesión la semana entrante con ustedes y hay dos temas que resultan fundamentales para la universidad para la educación y para ustedes también como organización que es el de la reforma a la ley 30 una una propuesta a la cual está estructurando esta universidad y que es la de la propuesta de reestructuración del sistema de bienestar universitario que es justo el alma de la de esta mesa porque todo todo lo que discutimos en esta mesa está transversalizado por el tema del bienestar entonces queremos proponerles que la próxima semana en ese día de trabajo que vamos a tener hagamos dos presentaciones una sobre la propuesta de reestructuración del sistema nacional de bienestar y una sobre la propuesta de reforma a la ley 30 que está estructurando esta universidad y que será presentada al ministerio de educación dentro de esa propuesta ya está contemplada la visión del bienestar también la hicimos el día de ayer por eso yo ayer estaba con Asuna ayer no estuve las primeras dos horas de la negociación porque estaba presentando a todo el grupo directivo de la universidad a nivel nacional la visión del bienestar en la reforma de la ley 30 entonces esa es la propuesta para ustedes para que dediquemos esa jornada de trabajo a esos dos temas Mónica bueno primero gracias a mis bases a Dios a mi familia seguí bueno rara vez rara vez esto me pasa de verdad ustedes me han visto como soy y toda la universidad mi familia sabe como soy estoy muy feliz de haber hecho parte de la negociación creo que dejamos grandes cosas para todos los empleados seguro que la nueva administración de la universidad yo lo dije una vez la profesora Dolly nos debía algo y hoy se ratificó hoy nos dio la oportunidad de mejorar nuestra vida de mejorar nuestros ingresos en lo que resta de estos cuatro años que va a ser la vigencia de este de este pliego y sobre todo la vigencia de este último acuerdo que aunque todos los acuerdos para mí son muy valiosos no los desacuerdos los acuerdos son muy valiosos creo que este va a reivindicar el trabajo la dignidad de muchos empleados de acá porque no es fácil ver que compañeros de la universidad se nos vayan para otras instituciones porque les ofrecen mejores sueldos yo creo que esto va a mejorar en mucha parte en mucha parte la vida de muchos trabajadores lo más probable es que a mí no me toque porque yo lo he dicho yo me voy cuando cumpla la edad y me falta poquito y creo que lo que este equipo que hay aquí al lado mío las bases y todos los que de una u otra forma nos siguieron saben que que la entregamos toda todos los que estamos acá nos dedicamos a trabajar a sacar adelante todo y gracias pero en el mismo sentido yo creo que mínimo como el 50% de esta mesa si no es más pues es la última negociación porque pues no estamos tan viejitos por si te hemos leído no me tiras sí y nosotros éramos conscientes incluso desde que llegamos desde que llegamos a esta mesa nosotros veníamos con el propósito a darla toda y incluso hemos manejado algunos digamos un dicho que gracias a muchas de las cosas que hoy tenemos fue gracias a algunos que en algún momento se jugaron muchas cosas y la adquirieron para que nosotros las pudiéramos disfrutar y que nuestra obligación era dejarle a esas nuevas generaciones lo mismo o a las cosas mejores entonces digamos ahí en este caso la pues en ninguno de todos pero yo incluso los que salíamos éramos conscientes que algunos de los acuerdos que logramos no nos iban a beneficiar entonces no actuamos pensando en lo personal sino realmente digamos en la universidad que también lo hemos dicho en muchas partes tenemos diferencias con algunos directivos puede que las tengamos pero sabemos que esos directivos no son la universidad nacional sino que son parte de la universidad nacional igual que nosotros no somos la universidad nacional somos parte de la universidad nacional pero lo único cierto es que la universidad nacional sí es la casa de todos nosotros entonces con eso pues nos vamos satisfechos dejarle a las nuevas generaciones y a los que todavía les falta unos un ratito unas mejores condiciones de vida de bienestar y todo agradecemos a la administración que haya acogido y haya entendido nuestra cual eran nuestras intenciones que en ningún momento incluso alguna vez por ahí se le va a hablar que las situaciones de viáticos y eso no eso no era lo de nosotros nosotros queríamos dejar un legado y esperamos simplemente decirle a los que nos están escuchando que hacen parte de la digamos de las generaciones que lo aprovechen y que nunca se olvide que las cosas se pueden conseguir gracias Pedro Luis ahora ahora sí muy buenas tardes a todos digo ahora sí porque era debatico de la todavía mañana mesa negociadora de la universidad yo creo que más que darle el agradecimiento a usted nos tenemos que el agradecimiento es todos todos porque en un nivel ya de discusión y un nivel de de proyección lo que es una realidad de país y una realidad de institución tanto ustedes como nosotros estamos ejerciendo el rol que la normativa vigente a nivel de negociación colectiva de empleados públicos a nivel nacional se nos da ustedes como negociador y nosotros como parte de ese personal administrativo que pretende buscar una serie de pretensiones sociales económicas y culturales para nuestros afiliados y no afiliados porque allí debatimos sobre la institución le agradezco a ustedes de que efectivamente nos lleven a un nivel alto de 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 cómo seguir avanzando en las negociaciones y quiero y creo que ustedes también nos deben de agradecer mucho a nosotros en el sentido de de aprender del nivel de de discusión y el nivel de cómo se pueden alcanzar algunos propósitos bajo el punto de vista de de la documentación y el nivel de discusión que se tiene yo fui yo soy yo he sido parte de de las organizaciones sindicales de hace más de 40 años y yo he vivido todas las etapas del sindicalismo incluyendo el sindicalismo de tirar piedra y de tirar papas bombas pues eso me ha tocado organizar muchas veces y eso es algo que uno admira y hasta disfrutó en un momento determinado pero hoy por hoy también soy valioso de que gracias al nivel de formación que uno va adquiriendo no solamente a nivel político y de formación académica propiamente de uno como dirigente sindical aprende que en un momento determinado tiene que ser la argumentación la que marque el derrotero frente a una una discusión y frente a una negociación se intraunicó a nivel nacional puedo decirse a usted mesa negociadora es un sindicato que es reconocido en Manizales particularmente estoy completamente seguro que tanto la dirección de la universidad como la dirección académica en general de la universidad hablando de profesores decanos y más reconocen a Sintra Unicol como una organización de diálogo de argumentación y de discusión entonces por eso le agradezco a ustedes y creo que nos tenemos que agradecer todos de que llevamos a un nivel muy bueno de discusión y vuelvo a reiterar de avanzar y de entrar en unas negociaciones amparadas en una ley y que lleve y que lleva a productos importantes para el personal administrativo y para una institución porque más que que salir aquí como dicen ustedes que la la corona no, no, no eso no es corona de un sindicato eso no es corona de de Luis Ángel o de 4, 5, 7, 8 negociadores no es es un argumento y es una y es una posición que tomó también la universidad de asumir de esa posición de los trabajadores de que se necesitaban realizar algunos cambios que se necesitaban hacer algunas mejoras y que ustedes la acataron muchas no se los dieron tengo sin sabores por la argumentación que ustedes dieron pero como dice Luis Ángel nos toca reconocer de que no a toda hora se tiene que pensar como uno como uno considera pero si agradezco este espacio que particularmente creo que debe ser es galante para todo el personal administrativo de esta institución en el sentido de saber de que hay una organización de diálogo de una organización beligerante porque yo creo que la beligerancia no es necesariamente la violencia más la beligerancia frente a las discusiones como las dimos acá con argumentaciones de orden político y de orden político frente a donde nos amparamos para hacer las solicitudes yo creo que es lo más importante que se logró acá o sea que que en base del diálogo y en base de la argumentación llegamos unos acuerdos importantes muchas gracias Francisco por favor bueno buenas tardes para todos agradecerle a la mesa todos y todas por este este acuerdo que se logra que cerramos hoy de esto se dejan enseñanzas muy importantes y gracias a todos logramos entender aprendimos algo muy importante que es como negociar más adelante y negociar y convertir en una dificultad que teníamos acá muy grande que realmente no la podíamos entender al inicio de esa negociación y era la negativa de la universidad de incluir barba reglado para los trabajadores pero logramos entender a partir de la exposición que se nos hizo más que todo el presupuesto entender cómo es que la dinámica de la universidad con referencia al presupuesto y ahí se logró llevar a un feliz tema bueno una propuesta para hacer para ser llevado en el tiempo yo creo que lo más importante es que nos da una enseñanza muy grande a todos de saber cómo con un argumento y con una buena propuesta debemos de incluirla en los presupuestos entonces yo creo que nos da una gran enseñanza a todos tanto a la universidad como a los negociadores de hacer las propuestas en la grande muchas gracias a todos para mí es un es un orgullo muy grande estar acá conformando esta mesa de negociación teniendo al frente a nuestros representantes directivos de la universidad como en la comisión de negociación pero no solamente es eso es reivindicar y dignificar los derechos y los valores laborales que tenemos nosotros todos los trabajadores y estamos haciendo una construcción de país desde este momento una construcción de país a nivel nacional y con lo que se viene estamos aportando un grano bastante grande a la reforma de la ley 30 entonces para mí es un orgullo hablo en nombre de los compañeros de mi base de la sede de Bogotá lo que hemos logrado aquí ha sido histórico en esta mesa de negociación y siento que lo que se viene va a ser mejor entonces no me resta más sino que agradecer a toda la mesa de negociador a mis compañeros de mesa negociadores sus aportes su experiencia su sabiduría su conocimiento y las enseñanzas como lo dice Francisco a nivel jurídico a nivel político a nivel presupuestal y a nivel personal como seres humanos ha sido en grande de verdad felicidades a todos muchas gracias recojo lo que dicen lo que se ha dicho aquí en la mesa tanto por la parte de la universidad como de mis compañeros mis co-equiperos es el producto es no 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 fue el esperado pero no por eso no satisfactorio porque las propuestas llegaron con con más allá de ser ambiciosas soñando pensando en grande buscando y aquí se aprende y quizás fue parte del discurso del profesor Dayro y es que somos una sola institución y que lo importante es que precisamente aquí estuviéramos para que cada uno expresara y trajera el sentir de tantas otras almas que pues como seres humanos es difícil llegar a un punto de acuerdo al contrario de otros compañeros míos que llevan 40 años llevo 4 años pero la enseñanza ha sido espectacular hoy nomás el hecho de traer a la actualidad un auxilio como el de la maternidad es reivindicar la lucha de otros compañeros que años atrás lograron ese beneficio y quizás como lo lo dijeron Luis Ángel Pedro y Mónica que nos nos llevan una un par de crestas de experiencia en estos aspectos son enseñanzas para quienes vienen porque finalmente pues la mayoría de esta mesa ya estamos próximos a irnos de la universidad pero pero es importantísimo haber dejado este este triunfo en la forma en como llegó repito recogiendo todo lo que lo que se ha dicho en la mesa con principios de diálogo de respeto de escuchar sobre todo quizás eso fue primordial escucharnos y aunque parezca paradójico nos van a nunca va a ser satisfactorio para o no va a ser totalmente satisfactorio para todos aunque el beneficio va para principalmente para las bases el trabajo que nos espera es mucho y el otro beneficio pues de lograr terminar hoy quizás las mismas circunstancias permitieron que las cosas se dieran en un tiempo que se valora y que nos va a permitir trabajar en otros aspectos tan importantes también que valga la oportunidad para aprovechar esta reunión y lo que se hará la semana antes yo pienso que será el cierre adecuado para para esta negociación muchas gracias felicitaciones a todos y en verdad muchas gracias a todos sobre todo mis compañeros que me dejaron ver y quizás les permitimos también ver siendo de representantes de nuestras regiones mostramos unidad para representar a unas bases que finalmente es una universidad y que las distancias las separan y tratamos de unir esas distancias en las cabezas de estos humildes representantes bueno buenas tardes a todos en primer lugar pues agradecerle a las bases porque este pliego se venía trabajando desde cada una de las subdirectivas desde hace tiempo y ellos aportaron realmente mucho a esto le agradezco mucho a a mis compañeros en este momento pues estamos varios haciendo escuela en este tema de negociación ha sido pues como una actividad de mucho aprendizaje les agradezco a ustedes por la disposición y igual creo que entre la organización y la mesa de la universidad hubo una actitud de respeto mutuo fueron unas reuniones por lo menos en las que participé de que a pesar de que somos de caracteres diferentes de ánimos diferentes hubo respeto y no estoy feliz con la con los resultados que hemos obtenido a este momento y no gracias a todos muchas gracias y ofreciendo excusas porque nos alargamos un poco en la en la sesión arranco nuevamente reiterando los agradecimientos a a cada uno de nuestros afiliados y afiliadas más allá de ellos a cada funcionario a cada persona vinculada a esta institución que hace posible que esto funcione día a día a los compañeros que son de carrera a los libre nombramiento a los contratistas que también ven una posibilidad de tener una formalización tanto los docentes ocasionales los compañeros que desarrollan funciones misionales de carácter permanente y que hoy no tienen la posibilidad de verse representados en esta mesa pero que esperamos ser semilla para que el día de mañana esta planta sea muchísimo más grande agradezco también a quienes hoy ya no están quienes han cifrado sus esperanzas en la negociación de empleados públicos administrativos para conseguir esas reivindicaciones del personal de planta particularmente agradecimientos a a willington que nos acompañó en una buena parte del proceso a felipe que casi da la vida por esta negociación literalmente hablando a las cuatro juntas directivas de centraunicol y a las que están por crearse y en mi caso particular yo creo que esto parece medio poesía porque yo estoy acá gracias a que unos compañeros de décadas pasadas pelearon porque eran residencias mi papá estudió en esta institución porque habían residencias mi mamá hace parte de la primera promoción de maestría de la sede palmera en nutrición animal y y a eso me refiero a que esto es prácticamente poesía que hace diez años yo era estudiante y acompañé a los compañeros en la en la llamada nivelación competitividad el nombre yo creo que termina siendo anecdótico lo respaldé en la lucha y hoy me doy el gusto de decir que acabamos de firmar un acuerdo que derivará en un proceso si no igual similar o mejor vale la pena hacer de pronto dos o tres comentarios adicionales si bien estamos de acuerdo que los equipos pequeños permiten viabilizar no hay deporte más rápido que la fórmula uno y llega a tener hasta 20 mecánicos y lo menciono porque en algún momento se nos dijo que si intraunicol era mejor que tuviera un equipo de seis y tuvimos siete negociadores más siempre la presencia de un secretario técnico o secretaria técnica cuyos dos ojos fueron igual de importantes y valiosos que la participación de cada uno de los argumentos que expuso y sustentó en esta mesa para alcanzar los acuerdos que hoy estamos firmando desde el convenio 151 del 78 los empleados públicos venimos haciendo negociaciones y somos conscientes que esta es la virreina de la negociación o al menos yo lo soy la reina de la negociación es la convención colectiva y allá los empleados públicos esperamos llegar a una cosa equiparable pero mientras tanto esperamos seguir coincidiendo con la universidad y con las instituciones del estado en el marco de la negociación del 160 estamos de una manera u otra controvirtiendo el modelo que se nos quiere imponer y es de que la educación debe ser más limitada en el sector público y eso es en últimas cada aspecto que nosotros arrancamos suena un poco feo el término y fuerte no se lo estamos arrancando a la administración porque estamos dispuestos a dar la lucha porque esta universidad sea más grande que todas las universidades sean más grandes y que sigan poniendo sus esfuerzos de docentes y de empleados al servicio de la nación hay quienes desde el 2011 manejamos una premisa a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación y que estemos peleando hoy por un mejor modelo laboral de los administrativos es también un mejor modelo de educación para los que se están formando en el día a día y por eso controvertimos la regla fiscal es una discusión de política no solamente al interior de la institución es una discusión de índole macroeconómico de qué universidad es la que le sirve al país en esto cierro con que cuenten con 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 que Sintra Unicol estará ahí para dar la pelea de todos esos insumos que en su momento hicieron profesores como Carlos Niñana yo lo recuerdo en varias participaciones de foros a los diferentes docentes de ASPU de APUN y a los estudiantes en aquel entonces de la MANE y a los que hoy se agremian en ACRES en UNES y en las diferentes expresiones estudiantiles Sintra Unicol estará ahí al lado de todos los miembros de la comunidad universitaria para pelear un modelo mejor de educación y en parte yo le agradezco a mis compañeros que me dejaron cerrar el espacio para decirle principalmente a los que probablemente no estén en la próxima negociación que aquí hay Sintra Unicol para rato que los más jóvenes recibimos la aposta y que esperamos mantener en alto la bandera de Sintra Unicol Sintra Unicol presente 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 que viva Sintra Unicol que viva Sintra Unicol 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 Sintra Unicol